hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de control admit el podcast donde hablamos con personas sobre el tema de tecnología directa o indirectamente y en este caso tenemos a cristian buena fonte bienvenido gracias muchas gracias por traerme que es el creador de princos creo que lo digo bien prínco 3d correcto y es un amante o apasionado del mundo 3d he estado buscando gente para este tema que es lo que vamos a tratar en este podcast que es el tema del mundo 3d hemos hablado ya algo por ejemplo estuvimos hablando con pablo que era el arqueólogo estuvimos hablando del tema 3d también con julio jesús que es de salud digital pero me gustaría centrarme hoy contigo pues con todo este mundo que hay que vamos a hablar de muchos temas vamos a hablar por ejemplo de si la impresión 3d en escuelas cómo va es decir si es recomendado o no el tema de la sostenibilidad que es importante el tema de los software los cursos un poco como mantenerse actualizado porque este mundo es un poco como hablé con román ramírez de temas de ciberseguridad que es un mundo que cambia mucho porque si es un mundo que se actualiza constantemente que sale una cosa nueva salen nuevas impresoras está en constante evolución entonces eso es lo que vamos a hablar en este podcast entonces lo primero como siempre pues yo te he hecho esta pequeña presentación pero estoy seguro de que tú vas a decir muchas más cosas así que preséntate para la gente que no te conozca pues bueno muchas gracias de nuevo por invitarme al podcast soy cristian en redes me gusta hacerme llamar ingeniero 3d no es un poco pues en honor al mundo de la divulgación que también la verdad es que me llama bastante la atención porque permite traer pues igual entornos más profesionales un poco más bueno no sé si decir desconocidos pero podríamos decir exclusivos no por ser demasiado técnicos o igual difíciles de acceder pues al público general no y que se pueda aprender un poco de ellos entonces bueno en honor a otro creador de contenido que que la verdad es que me gusta mucho seguir no como es por ejemplo operador nuclear pues me gustó elegir este nombre de ingeniero 3d que es muy directo no directamente y ir compartiendo un poquito pues los progresos que voy haciendo en mi propia experiencia en mi propio proyecto las máquinas que voy descubriendo en las piezas que voy fabricando y si no sé podemos ir comentando un poco al respecto entonces tiene tienes estudios y tal pero qué tal historia tienes actualmente es decir que estás estudiando cómo ha llegado a esto del 3d pues además empieza todo bastante ligado lo mismo aunque debo decir que de toda la vida me ha encantado crear cosas desde pequeñito hacía maquetas de papel con cero y papel rollo art attack y bueno luego pasé al cartón a la madera contrachapado y al final como no podía ser de otra manera pues evolucionado al plástico entonces bueno soy ingeniero mecatrónico estudia ingeniería mecatrónica y fue en el primer año de carrera cuando entré en contacto con una impresora 3d no será igual para los que conozcáis un poco más la tendencia que supuso las máquinas de prusa pues era una copia podríamos decir de una cruz i3 bueno que fue una máquina que por aquel entonces pues bueno pues por su calidad por su sencillez también y su elegancia no pues fue bastante utilizada como punto de partida para el diseño de otras máquinas y gracias a esa máquina que había en la universidad y que junto con un amigo nos picó la curiosidad y pues vamos a trastear un poco con ella a ver qué nos mandan este proyecto para hacer pues terminamos metiéndonos cada vez más en el mundo del mundo y al final terminamos diciendo y pues y si nos compramos una impresora 3d no por esa época esa época fue cuando empezó o como no 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 que va que va estoy hablando de 2017 exacto o sea la impresión 3d es una como bueno impresión 3d ya comentaremos un poco más adelante no pero impresión 3d es algo que se remonta a los años 80 ya tiene una antigüedad se abrió bastante al público en torno al 2010 y estamos en el 2017 a las máquinas habían avanzado ya un poco pero bueno encontramos si pudiéramos retroceder en el tiempo encontraríamos máquinas pues que son vamos a decir sensiblemente distintas a las que tenemos hoy en día vale entonces pues eso empezamos a probar con la máquina nos compramos una una anet a 6 que es un modelo bastante bueno es un modelo bastante interesante bastante bueno para empezar diría ya comentaremos luego si si te interesa alguna pinceladita no de cómo podríamos empezar en este mundo pues yo creo que estaría muy interesante comentar algún detalle al respecto y continuamos evolucionando bueno aprendiendo haciendo pues algunos trabajitos para la universidad le montamos una impresora un profesor empezamos a desarrollar hay un servicio académico y bueno y en paralelo por supuesto aprendiendo pues por cuenta propia no por ejemplo dejando que personas desconocidas pues nos hiciesen saber sus necesidades no y pues que necesito una pieza para una bisagra de una caravana bueno pues tengo esta pieza que se me ha roto y a ver qué podemos hacer no pues cogemos la pieza se mide se hace el card etcétera tal yo que sé por ejemplo necesidades propias qué pasa si se te rompe la punta de un paraguas es necesario tirar el paraguas pues pues no necesariamente no se puede hacer una pieza sustitutoria o miniaturas también por supuesto estando mucho en contacto con el con el propio sector entonces pues esto de un modo u otro pues me ha ido llevando a ir conociendo distintos equipos adquiriendo otros también por supuesto ya hablaremos realmente todo esto es ha avanzado favorablemente la accesibilidad de este mercado y bueno también he podido trabajar pues en un par de empresas que están muy bien presentarse entre comillas no y eso pues también me ha permitido conocer sobre todo y por supuesto también a través del mundo académico no pero dentro del profesional pues como es un poco el punto de vista interno y un poco todo ello aparte de pues eso proyectos personales y todas estas experiencias entonces es al final una mochila que se va haciendo no de de cosas que se van conociendo pues a lo largo de este de este tiempo y claro tú eres el creador de pringo 3d que hemos dicho que es una web que por lo que he visto es como que tú vas haciendo cosillas en 3d y como que la puedes vender no como se te ocurrió o sea como surgió la idea de decir oye mira después de todo esto que has dicho vamos a montar una tienda y para vender cosillas 13 en realidad el pringo es un proyecto que yo diría que es un poco por un lado muy personal no pero por otro es la evolución de toda esta experiencia que te está contando porque bueno empezó prácticamente a la vez que empezó mi interés bueno empezó mis andanzas en el mundo de la impresión 3d bueno pues comenzó siendo como una especie de pues es un servicio de impresión 3d pues al servicio de cualquier interesado que pueda resultar y ha ido bueno aún sigue siendo un poco eso no aunque si bien no es a nivel profesional es más como un motor de propio aprendizaje al final está muy bien que nosotros busquemos conocimiento fuera vídeos cursos incluso que lo autogestionemos nosotros no nos compremos una impresora y directamente nos pongamos a toquetear pero lo interesante es cuando una persona que tú no conoces directamente y que te viene con una necesidad que pudiéramos decir igual es extraña no te digamos rompes un poco la cabeza no por decirlo así vulgarmente para darle una solución porque realmente al final es cuando se desarrollan mecanismos que te sirven más adelante entonces brinco 3d es un poco la recopilación de todo eso por un lado pues está la página web que reúne todos los servicios pero pues por supuesto hay la cuenta de instagram 2 es donde voy publicando pues todo lo que imprimo la evolución del proyecto y demás un servidor de discord donde intento dar soporte a toda la gente que esté interesada que tenga una duda yo no sé por ejemplo un chaval estos días pues preguntaba en relación a oye pues que tengo una ender 3 y estoy cambiando el extrusor a ver si me puedes guiar un poco como lo podría hacer no pues plantean sus dudas y oye pues también es un intercambio de conocimiento sí sí eso es mola exacto sí sí a ver es claro es es parte fundamental exacto que no es decir oye mira que he hecho esta página para vender cosas y ya está no por supuesto por supuesto es un poco pues eso un proyecto personal sí 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 algo que le vas aprendiendo que vas diciendo pues mira se puede hacer así que también se puede sacar dinero por supuesto aquí yo no voy a decir nada yo soy el primero que lo hace con mi página web pero oye que eso está claro lo que me gusta por lo menos un poco también a nivel del tema comercial sí claro hay gastos es decir en tu caso sobre todo es comprar la máquina también el tema exacto exacto los filamentos no que se dice que es como el tóner vamos a decir entre camillas claro por lo menos a nivel de estos encarguitos que voy haciendo no y los diseños que puedo vender en las páginas pues por ejemplo intento siempre cubrir pues lo que es el filamento por lo menos el filamento lo tengo cubierto tampoco es demasiado caro entonces sí bueno pero ya es un tiempo y un dinero que te gastas exacto 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 aunque pues eso hay mucha mucha parte de pasión no en el fondo porque bueno a mí es un tema que me hipnotiza están imprimiendo algo y el quedarte embobado mirándolo directamente viendo cómo se va fabricando porque es que incluso estando acostumbrado todos los días hay veces que simplemente se queda un nuevo embobado es increíble estamos hablando un poco de la impresión 3d pero para la gente que sea totalmente nuevo yo soy muy nuevo también en este mundo si la he visto en la impresión 3d he visto cómo trabaja pero realmente qué es vamos a definirlo qué es la impresión 3d y cómo funciona no es decir para la gente que nos tenga ni idea de esto vale bueno podemos comenzar un poco haciendo una pequeña puntualización porque hablamos de impresión 3d impresión 3d bueno que como su propio vamos a decir término compuesto no por dos palabras pues hace un poco referencia a las máquinas no que igual más nosotros podemos relacionar con una impresora tradicional no exacto entonces pues tenemos una impresora de papel no por decir una impresora 2d pues una impresora que te imprime en tres dimensiones es una impresora 3d pero tradicionalmente ha recibido otro nombre que yo creo que explica auto explica mucho mejor cómo funcionan estas tecnologías lo que es fabricación aditiva tradicionalmente no más posible que colocamos cómo funciona una fresadora por ejemplo no o un torno esto es lo que denominaríamos como fabricación sustractiva bueno partimos de un de un tocho de que puede ser pues bueno de madera de acero de aluminio lo que sea y nosotros le vamos quitando con instrucciones con un puede ser manualmente rollo como una escultura no como como antes como los bloques antiguos no y le iban picando no exactamente igual vamos sustrayendo material es la impresión 3d es diametralmente lo opuesto es fabricación aditiva es decir que vamos construyendo una pieza añadiendo material y claro aquí viene ya una puntualización un poco más profunda no porque vamos haciéndolo capa a capa aunque bueno la verdad es que las tecnologías van evolucionando poco a poco y hay cosas bastante sorprendentes hoy en día ya comentaremos un poquito ahora más adelante o ponemos un poco el caso pero probablemente lo que más tengamos en la cabeza no como impresora 3d pues sea esta típica maquinita no que tiene tres ejes se van moviendo y va poniendo una laminita de plástico una encima de la otra al final lo que tenemos pues son impresión 3d como grupo de técnicas con las que o a través de las que nosotros podemos realizar esta construcción de piezas dentro de impresión 3d tenemos una división de técnicas y éstas a su vez pues tienen sub técnicas por ejemplo tenemos pues un par de clasificaciones que podemos realizar tenemos por ahí una norma la stm bueno el número exacto no no me acuerdo no pero un x llamamos lo x exacto una norma pues que nos divide las las técnicas de la de fabricación no pues por ejemplo tenemos por un lado extrusión fotopolimerización sinterización selectiva por láser tal no tenemos unas cuantas también podemos hacer una separación no que igual es más entendible pues por material o por estado de agregación del material no que es a veces como me gusta a mí un poco explicarlo por ejemplo pues cuando lo metemos en forma de filamento no o de pelet o cuando lo metemos en forma de líquido o en forma de polvo no realmente pues igual es un poco más entendido así a ojos de alguien que puede estar un poco más inexperto en él en el mundillo eso y luego para el tema de empezar porque claro seguramente mucha gente dice ostras que guay yo quiero hacer figurita yo quiero hacer esto tal como se puede empezar en este mundo porque obviamente lo primero que necesitas es una impresora 3d no ya no sólo esa impresora 3d sino también tener un poco los conocimientos porque esto no creo que sea bueno no lo sé es decir coger una impresora 3d hacer cuatro historias y ya está tendrás que saber pues cómo funciona tendrás que supongo también el tema del software como utilizarlo entiendo no lo sé hablo de totalmente desconocimiento como podríamos empezar en este mundo pues realmente me gusta algo que has dicho no porque has comentado no que necesariamente igual tenemos que empezar teniendo una impresora 3d claro y bueno no necesariamente quiero decir hoy en día hay mucho mucho contenido por internet con el que podemos empezar a tomar un poco de contacto con el mundo hay algo rollo virtual o sea una impresora 3d virtual y ahí tú puedes hacer cosas o no realmente bueno oye pues mira buena idea para para un proyecto igual sí sí la verdad es que estaría curioso no como un campo de una impresora 3d con una impresora 3d básicamente era lo comentaremos también sí sí a ver es eso ya más complicado eso si no no creo que no creo que eso exista pero oye quién sabe cómo hacer una impresora 3d con otra claro sí 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 se puede hacer otras y tanto es lo que te lo que te comentaba antes o sea si quieres que te metas un poco en contexto la historia así rápidamente la impresión 3d surge en los años 80 de la mano de dos empresas vamos a decir que son strataxis y 3d systems originalmente pues strataxis domina más el la técnica de del fdm de hecho fdm pues al final es una es un nombre de marca suyo por eso luego pues se suele usar el fff digamos viene a ser lo mismo en deposición de material fundido de filamento y us de posición modelín y 3d systems está más destinada a la fabricación con resina aunque bueno luego como han sido gigantes no en este sector literalmente gigantes pues han ido comprando empresas adquiriendo otras tecnologías software y tal y ahora pues son son enormes transatlánticos no pero qué es lo que pasa claro igual antes nos hemos sorprendido con la tener la impresión 3d surge en los años 80 esto es porque comenzaron patentando todo este mundo entiendo que esas impresoras eran enorme el rollo industrial no es como las de que conocemos ahora bueno lo típico no es decir todas estas cosas suelen ser pues igual que la imprenta la imprenta primero o sea la impresora antes no era una impresora era una imprenta enorme y que al final se ha ido haciendo pequeña para que sea doméstica no sé si es el mismo claro es interesante luego comentaremos también un poco porque a mí me gusta hablar precisamente de las patentes originales que son públicas se pueden mirar en el archivo de eeuu donde estas empresas pues las las depositaron entonces lo que tendríamos que imaginarnos no en nuestra cabeza sería una impresora vamos a decir parecida a una buena la que comentaba al principio no una aneta 6 por ejemplo que es con la que empecé en mi caso pero por supuesto mucho más tradicional no igual con pues con la base hecha de madera con cositas así con una tecnología de control pues mucho más rudimentaria bueno estamos en los años 80 toda la historia de la electrónica y la automatización se ha desarrollado como los ordenadores de antes de diéselo exacto que no esperemos que es un como ahora claro lo que pasa es que sí que es verdad que estas empresas pues las máquinas que venden sobre todo están orientadas a un sector profesional entonces sí que son máquinas que son voluminosas son granos claro pero porque bien integran más funciones tienen más elementos igual de seguridad por estar dentro de entornos industriales claro entonces claro así que nos podemos imaginar que son grandes pero bueno como comentaba esto de las patentes fue así hasta el año vamos a decir aproximadamente 2010 en torno bueno entre el 2000 y 2010 surgió un proyecto que se llama sí sí como de hecho sigue sigue existiendo que es el proyecto rep rap que son en principio el concepto de estos son impresoras 3d auto replicantes es decir tú tienes una impresora bueno claro este proyecto son impresoras 3d auto replicantes que tiene el objetivo de poder llevar la impresión 3d al entorno doméstico entonces es perfecto porque lo que tenemos aquí son máquinas que podemos tener nuestra casa pero con las que además podemos fabricar otras impresoras nos saltamos una de las leyes de la robótica de y hacemos a tomar por culo no pasa nada oye hacer cosas exacto entonces bueno estas máquinas pues eran pues eso tenía una base de madera usillos por todas las partes eran muy caseras que todavía se seguirá viendo alguna por ahí pero claro la cosa ha avanzado tanto no que esté tan accesible que este proyecto pues igual ha perdido un poco el propósito al precisamente haberlo conseguido no al haber impulsado todo eso e incluso ha habido empresas que tenemos aquí en españa que han salido de este proyecto entonces es muy interesante porque bueno ha dado origen a toda una serie de de ramas en esta industria y de la liberación de estas tecnologías claro en 2010 pues en torno a 2010 estas patentes pues quedan ya revocadas lado la la tecnología o al menos el fun el principio de funcionamiento pasa a ser parte podemos decirlo así un poco de dominio público no entonces hay un montón de empresas que se comienzan a lanzar a este mundo y por supuesto tenemos aquí a nuestros amigos asiáticos a nuestros amigos chinos que han cogido que les encanta el copipega pues han dicho maravilloso y han cogido y han metido un boost a la industria que es estratosférico o sea directamente a nivel doméstico un antes y un después y volviendo volviendo al tema de cómo empezar y tal exacto es a lo que iba comentando precisamente gracias a todo este boom si hay tanto contenido por internet bien sea que nos lo ofrecen las propias empresas o bien sea porque hay muchos bueno creadores de contenido pues que nos suben reviews nos suben o tienen sus propios proyectos sus propias páginas web o hay proyectos académicos mi caso también pues tuve desarrollé para la carrera un proyecto o sea una tesis que iba en relación al rediseño de una máquina de post procesado para piezas de resina empresas en 3d pues todo este sector también lo tenemos el académico entonces necesitamos una impresora 3d para empezar no eso es interesante porque yo yo personalmente lo primero que pensaría es como decir oye que necesito para programar un ordenador no está básicamente efectivamente exacto podemos empezar a meter mucho contenido pero ahora claro viene la pregunta es recomendable pues hombre yo diría que es muy recomendable no exacto pero y no hay rollo de que tú puedas trastear y por ejemplo en algún sitio puedes decir oye pues mira quiero imprimir aquí esto este diseño que he hecho no sé si eso existe por ejemplo yo no yo yo comunidad sabes como te digo existe hay alguna paginilla por ahí en la que los makers no que es como se de no se auto denominan o se denominan los individuos no sabía que se decían así si voy investigando un poquito hace un tiempo resulta que en un rollo un poco más tradicional no pero es como que se ha adoptado un poco el término entonces pues bueno si tienes una impresora 3d y dedicas a fabricar cositas y tal pues puede decir que es un poco maker y por eso hay algunas webs en las que tú puedes auto publicitar de como hey estoy aquí encárgame piezas tengo estos servicios por ejemplo también hay empresas podríamos decir pequeñitas pymes no que se encargan que tienen servicios de impresión 3d tú les puedes encargar cosas pero a día de hoy yo creo que lo más recomendable para empezar en este mundo es comprarte una impresora porque es muy accesible estamos hablando de que hay máquinas por debajo de los 200 euros entonces esto es esto al principio sería una locura donde eran súper caras creo yo exacto yo no sé si por ejemplo tú te acuerdas no es que tengo el recuerdo vivido de allí ir al media marc y encontrarme no sé si era con las me parece que eran efectos que eran las impresoras que sacaba bq si no recuerdo mal bq ya en paz descanse pero estas empresas a estas impresoras que estaban ahí mil dos mil euros tres mil euros yo me acuerdo que era un tema caro y lo veía si decías es que esto no igual dentro de 30 años no 40 pues nada estamos en 2024 y igual esto era hace 10 años o sea que efectivamente y por el precio lo más recomendable es comprarse una máquina claro al comprarte una máquina ya tienes ese soporte teórico que hemos comentado y además el práctico puedes a lo que te ya puedes empezar a hacer cosas no como maker exacto exacto y muy importante algo que has comentado antes también que es el ámbito académico en yo creo que es muy recomendable que los estudiantes tanto de sí y por qué no decirlo también primaria secundaria bachillerato grados formativos si es que claro igual si es un bueno que también podría ser una carrera pues igual más de yendo bueno bueno más industriales no también por ejemplo para industria creo que es algo muy útil la verdad extremadamente útil extremadamente útil pero quiero decir que yo creo que es algo que en todos los niveles educativos sería muy recomendable que existiese eso de eso luego vamos a hablar en detalle pero eso me interesa pero le damos ya esa pincelada vale sí 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 por supuesto por supuesto entonces el mejor modo por supuesto pues eso en meterse en todo el conocimiento de internet comprarse una máquina asistir a eventos relacionados con este tema y estoy hablando de también también hay eventos de impresión 3d por supuesto y no sólo eventos virtuales no podría ser web y no también presenciales ferias ferias referentes a nivel europeo a nivel mundial que afortunadamente tenemos muy cerquita y yo personalmente espero poder asistir este año a la feria que se hace en frankfurt en noviembre que es for next que es diría si no de las más la más importante no a nivel casi mundial podríamos decir porque es es increíble lo que se puede encontrar ahí vamos todo tipo de fabricantes máquinas tecnologías es increíble increíble y aquí en españa tenemos alguna feria también muy recomendable aquí que es más madrid barcelona entiendo no bilbao concretamente sí 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 se celebra en junio junio a principios de junio creo que en primera semanita y es adit 3d es una feria que está en principio digamos más orientado un poco al mundo profesional pero yo aún así recomiendo mucho si es posible asistir porque te vas a encontrar pues un poco con un muestrario de empresas y algunas pues son chinas me encantaría que pudieran venir empresas más tipo mi cubic o prusa estaría muy bien que viniera también aquí a españa por ejemplo es una empresa europea en pues enseñar sus productos pero bueno tenemos a gigantes como hp mismamente y estrataxis también con alguna maquinita hp ha dicho vamos a pasarnos del 2d al 3d no es una tecnología increíble y con el tema del software que es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque nunca he visto nunca he visto un software que se utiliza para hacer esa impresión 3d es como rollo caso como es exactamente eso cuál es el software digamos más conocido a ver estamos hablando realmente me gustaría separar un poco los mundos que coexisten de la impresión 3d porque igual por un lado lo que más cerca tenemos es el mundo doméstico pero también existe el mundo semiprofesional y el profesional son dos mundos que bueno curiosamente uno bebe del otro y el otro del uno de algún modo pero son bastante independientes es decir es como si hubiera una cortina en medio y no puedes ver un poco a través de ellos bien porque igual alguien que esté trabajando en el mundo profesional diga no no es que una máquina buena de verdad es una de estas grandes que te valen cientos de miles y tal igual uno que está en el sector doméstico y te diga no no si es que no tengo dinero que voy a hacer comprarme una máquina de 500 mil euros imposible no las conozco ni las empresas igual tampoco si no van a ferias entonces claro dentro del mundo del software podemos definir un poco el proceso de trabajo que hay dentro como decías tú programadas que hay que empezar obteniendo la malla claro cuando nosotros vamos a imprimir algo lo que queremos imprimir es una figura es una malla en 3d que normalmente es un punto stl es un formato ya bastante clásico de archivos 3d y ese stl lo hemos tenido que obtener pues de alguna manera no o bien a través de un cap pues yo que sé queremos diseñar un pongamos un tornillo no pues la forma más sencilla sería hacerlo a través de un cap programas que podemos conocer pues por ejemplo autodesk inventor solidworks siemens nx estos son los buenos son de pago por cierto bueno bueno supongo que habrá un poco de todo no es decir también habrá algunos y libre claro claro por supuesto a ver pues eso de pago también tenemos el famoso katia no que es un programa de cada muy ampliamente usado en la industria y luego tenemos programas gratis diría que los más recomendables no de cara al usuario porque bueno a ver pues algunos hay personalmente uso ahora mismo frica vale quiero decir es un poco pues eso no porque si te compras la impresora por menos de 200 euros es decir lo que buscas es un software tampoco que te cueste mucho no al final estamos hablando precisamente además también es muy interesante no todo este tema gratuito porque si ha avanzado mucho la impresión 3d en estos años ha sido gracias a todos los movimientos open source a todas estas licencias credit commons que ayudan a compartir la información es que si no esto si no esto no avanza es como la programación es decir si la gente no estuviera compartiendo o estuviera haciendo cosas es que si no no se mueve es fundamental o sea poder compartir estos programas de forma gratuita porque si no te encuentras con muros de licencias de dos mil dólares al año 15 no digo que el cada descaro de vamos chica entonces muchas veces claro es bueno es que frica no es un programa si alguno de los que no se esté viendo dice pues es que es un programa yo me he metido y tiene una curva de dificultad horrible es no sé qué tal pero es gratis y a ver mal del todo tampoco es como todo te costará seguramente tengas tutoriales si será alguno que le dé mucho tema tutoriales no supongo sí sí por supuesto por supuesto sobre todo frica está muy bien por el tema de licencia porque te permite ser el dueño de lo que creas entonces está muy bien luego tenemos otro programa que he visto que también se usa mucho aunque personalmente a mí me chirrían algunas cositas que también el diseñadores o sea el creador de este software es autodesk y es el 360 me suena me suena sí sí es un programa gratis de diseño que está muy bien realmente tiene una interfaz mucho más amigable se parece pues eso a inventor solidworks pero es gratis lo podemos descargar podemos diseñar es potente también pero tiene la desventaja de que contiene micropagos y el rollo dlc sí es el dlc es el dlc de la impresión 3d pues podríamos decir que en cierto modo sí porque va con créditos entonces claro si por ejemplo la verdad es que hace tiempo que no lo toco ya te digo pero quieres acceder a una función de si la versión pro no digamos no no o como funciones concretas de hecho por ejemplo un análisis de elementos finitos no que es un análisis un método de análisis que tú ejecutas sobre una pieza diseñada pues para verificar no tener una idea más certera de si una pieza va a soportar un determinado esfuerzo entonces esto te refleja un resultado decir bueno pues la deformación que va a tener esta pieza en este punto con esta carga puntual o distribuida tal va a ser x y software muchísimo más especializados en este tema pero quien más quien menos de hecho frica también nos ofrece esta posibilidad todos los software pues eso tiene este este pequeño modulito en fusión es de pago con créditos entonces bueno pues tú pagas como en el fortnite no te compras por así decirlo por el skin no el pase de batalla los pasados y puedes tienes derecho pues a x créditos y cada análisis pues te vale y créditos y entonces lo vas descontando y otro tema que tampoco me gusta mucho es que los archivos o al menos cuando lo usé no se almacenaban en tu ordenador sino que están en la nube con lo cual ya deslocalizas un poco no es a ese archivo que tú has diseñado pues hay claro entonces lo pueden entiendo que es como entre comillas como que es propiedad de autodesk o como correcto haya el tema de las licencias bueno es lo típico no te dejo usar mi programa pero pero esto no tiene esto para mí básicamente exacto entonces ya cuando lo quieres si es para ti es decir si eres un usuario doméstico y sólo quieres oye pues que quiero hacer un soporte para el móvil con forma de escalera no hay ningún problema todo todo muy sencillo pero claro si ya quieres empezar pues igual a vender algún modelito o lo quieres llevar al plano semiprofesional yo que sé porque igual tienes pongamos tu padre es un joyero sabes que con x tipo de técnica pues puedes empezar a diseñar joyas que mola esto pero bueno que las joyas en realidad usaríamos otro tipo de programas vale claro por ejemplo blender habrá que lo comentaremos también un poquito pero pues yo que sé no si quieres que sean diseños que ya puedes empezar a comercializar pues te interesa que las licencias estén libres entonces y con blender también puedes crear cosas 3d por supuesto claro al final esto se trata de tener la malla que hemos obtenido la malla por acá también la podemos obtener con modelado orgánico que puede ser blender mismamente es un programa excelente es gratis completamente accesible y muy potente entonces es perfecto a nivel de pago pues tenemos por ejemplo cinema 4d z abras que son programas pues de ya pues con de nuevo con su licencia consultar con su cual que son ampliamente usados en el ámbito profesional pero yo aquí creo que blender le está siguiendo bastante les ya le está comiendo bastante terreno por su potencia sobre todo que en los últimos añitos no pues ha cogido bastante velocidad y ha ganado mucho en materia de interfaz en materia de accesibilidad entonces es muy interesante y luego una tercera forma que tenemos de obtener los modelos no sería el escaneo 3d esto es algo bastante incipiente últimamente porque un escáner 3d si pensábamos no que las impresoras 3d eran caras buscan el escáner más el escáner dice hold my beer porque te puedes encontrar escáneres bueno de nuevo de cientos de miles de euros bueno a lo mejor dentro de unos años también se abaratan o que hace menos de un añito me compré un escáner bastante interesante por unos 300 euros y los resultados son muy muy buenos si estamos hablando de que hace unos años por ejemplo con los kinect de la xbox 360 y de la xbox one microsoft nos sacó un paquete o sea un me parece que era un punto sdk esto es una aplicación para poder reutilizar estos dispositivos como escáneres mira la resolución que nos saca de hecho sigue siendo accesible y cualquiera que tenga un aparatito estos en casa y digo que lo tengo en un cajón y lo tengo y no para qué lo voy a usar para jugar pues recomiendo que bueno y si les interesa el tema le den una oportunidad la resolución tampoco va a ser excesivamente buena pero pero no pero para empezar pues está bien exacto y ya tenemos pues un escáneo por ejemplo de nuestro gusto pues oye que lo podemos imprimir si nos apetece exacto y sobre todo últimamente pues eso son empresas eminentemente chinas las que están sacando modelos al mercado muy competitivos y estamos hablando de precios de 300 400 euros por ejemplo me refiero concretamente al escáner crscan ferret de creality por decir el nombre completo no de su del modelo que es muy interesante ya lo tenemos a 300 euros y saca unos modelos que de verdad son muy muy detallados para el precio que tiene y para su tamaño está muy bien no deja de tener unas limitaciones pero bueno nada que con lo que no podamos trabajar más adelante entonces bueno en mis propias redes sociales pues podéis ver algún ejemplito no en instagram que es fascinante escane un poco una marja de goya de las que hay en la plaza del pilar no es así pues como bueno también tenemos otras formas no sólo con escanes por ejemplo con fotogrametría que eso eso sí lo hablé yo con con pablo el arqueólogo que eso también se utiliza mucho pues eso a nivel de correcto de para bueno para analizar no las ruinas y tal sí 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 se utiliza para el bueno claro si se utiliza para una ruina entiendo que para el 3d también exacto al final son bueno pues es una utilidad no lo fotogrametría es muy práctica no sobre todo a nivel de arqueología que comentas para países de oriente no los que bueno pues puede pasar cualquier cosa el día de mañana no pues te venga un grupo armado a hacer pues ciertas cosas a cierto lugar y oye casualmente pues ese sitio era patrimonio de la humanidad porque tal no hay profesionales hay empresas que van allí y hacen un escaneo de la zona o del interior por ejemplo de templos de sitios así dicen mira por lo menos en caso de que se destruyera por lo que fuera que no tienen ahí es como un backup o bueno claro por lo menos tiene un registro de lo que había no puede ser un desastre natural por lo que sea o cualquier historia pero bueno ahí están o mismamente ahora en zaragoza también por ejemplo yo entiendo que esto será una exposición itinerante en el caixa forum hay una exposición sobre momias es muy interesante y es muy interesante que por ejemplo para escanear el interior de las momias claro como como vas a saber lo que hay dentro sino como un huevo kinder enorme pero si la abres ya te las cargados que igual a veces interesa pero igual otras no pues hay forma de escanear eso sin abrir la momia sería un escaneo con rollo resonancia con radiación mismamente entonces tú puedes mapear el interior todas las capas no porque sabemos que un materiales distintos permean la radiación de forma distinta entonces obtenemos un mapa más detallado de las capas que componen esa pieza en su interior y esto se aplica pues a una momia pero se aplica también a una pieza industrial entonces aquí por cerrar un poco el círculo no abrirme demasiado ya tenemos la primera parte de nuestro de nuestra forma de obtención de este proceso que por cierto un software muy gratuito e interesante para hacer fotogrametría sería mes room de alice vision es un proyecto me parece que también es open source como he comentado gratuito y muy recomendable para todo aquel que quiera iniciarse en este mundo permite una personalización bastante amplia es literalmente un programita en el que te van saliendo los nodos no introduces las imágenes pues bueno extracción de características y puedes modificar los parámetros de la extracción creación del mapa de profundidad pues puedes personalizarlo entonces te añade mucho mucha profundidad a este proceso y gratis que para nosotros usuarios domésticos nos interesa exacto 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 sí sí claro ahora tenemos la malla hay que procesarla para esto que es procesar una malla bueno pues igual la malla en algún punto está rota o por el escáner por ejemplo pues tiene una forma que ha salido mal pues hay programas por un lado de pago no por ejemplo una empresa que suministra hardware y software a nivel profesional como sería materialize pues te vende software que puedes hacer es para nosotros usuarios domésticos y semiprofesionales que igual no tenemos tanto tanto capacidad de inversión pues por ejemplo tenemos software de nuevo mira de autodesk que es mes mixer es un software que es bastante competente para esto o mes la también podríamos añadir a esta lista blender también al final nos permite meter las mallas y retrabajarlas o sea que sin problema ya tenemos la malla lista perfecto tenemos todo listo pero queremos imprimirlo hay impresoras hoy en día que si tú le metes el stl te hace ya todo te la prepara y te lo imprime pero no necesariamente suele ser lo más recomendable entonces tenemos softwares que se llaman slicers no o laminadores que digamos te cogen el modelo y te van troceando en capitas de con los parámetros que tú le indiques que puedes configurar también digamos todos los parámetros que va a utilizar la impresora para fabricar sería el caso por ejemplo en fdm vale en con fabricación con filamento sería el caso de última y que ocurra por ejemplo es un programa de los más usados junto con el plus slicer slicer con un tres en vez de que hay muchísimos programas y yo me pensaba que había cuatro cuatro gatos el cace bueno el blende no lo sabía pero el cada digo habrá tres o cuatro no hay la leche de todo un mundo precisamente para los elda y ser bueno estoy comentando los de fdm pero para fabricación en resina tenemos otros y para la fabricación ya más profesional pues eso con impresora que tiene una historia que no es que no es me descargo un photoshop o algo así la un cuatro cosas y ya está no no que cada y luego entiendo que también pues eso no como tú decías de cada uno una cosa ahora hay un programa que se especializa en impresión 3d con un material correcto correcto claro igual se especializamos en fabricación con metal igual se fabrica en especialización con polvo pero poníamos una poliamida por ejemplo o en resina sí que es verdad que también hay mucho programa de propietarios quiero decir bambu lab una empresa china que fabrica impresoras 3d para el sector doméstico y sin y profesional por ejemplo pues tiene su slicer personal no es bambu estudio pues bambu estudio te proporciona pues un nivel de personalización bastante profundo y permite usar todas las herramientas que tienen sus impresoras por ejemplo si yo me compro una impresora de crea liti pues puede usar perfectamente cura también cura es un poco la multi herramienta no para las máquinas de filamento entonces es muy interesante conocer un poquito esta gama de programas las de resina pasa un poco lo mismo no tenemos ultimaker cura pero tenemos liche slicer por ejemplo 8 y tu box que son dos programas también luego también pues de propietarios por supuesto eso es y luego a nivel de impresoras porque claro vamos a suponer hemos dicho está de 200 euros para empezar y tal pero supongamos que dices oye mira yo es que quiero empezar a tope quiero ir a vamos como si no hubiera presupuesto si sabes si tú tuvieras vamos a decir te llega no sé te llega alguien y dice mira es que quiero una impresora me da igual el precio cuál es la que tú recomendarías hombre si se puede ahorrar obviamente mejor y pero vamos a vamos a quitarnos ese límite del dinero no que impresoras 3d tu recomendar para empezar por ejemplo no no en general imagina genera o ya sea para empezar o sea para oye pues mira ya tengo experiencia según tuve que tú digas mira es buenísima pues es una pregunta que realmente me han hecho muchas veces claro yo me interesan estas máquinas y quiero empezar claro yo les digo bueno y claro cuánto quieres gastar eso para empezar por supuesto cuánto quieres hacer lo hemos comentado supongamos supongamos que aquí hay para que hay para que hay para ser exacto venga pues bueno segunda pregunta cuánto sabes no es de buenas es otra claro que no todas las máquinas te van a hacer el mismo servicio si no sabes tienes bueno a ver tanto si no sabes como si sabes realmente es interesante contemplar la cabra más habrá impresora que sea más fácil de manejar no de compro correcto entonces claro pero o sea nos preguntamos a nosotros mismos con qué impresora vamos a aprender más pues con una que digamos que ofrezca un poco más de resistencia no que sea un poco más vamos a decir menos sencilla de usar menos sencilla en materia de que por ejemplo pues tengamos todos los componentes cara vista no directamente que la interfaz de usuario pues sean los más sencilla estoy me refiriéndome por ejemplo pues a la clásica ender 3 no es una impresora muy clásica igual hoy en día ya está descatalogada en muchos sitios de hecho pero crea liti que es la empresa que la diseña pues ha sacado muchas versiones o sea que llevan por la v3s un montón de de apellidos detrás entonces claro para ese tipo de gente que me dice es que quiero comprarme una impresora y me interesa aprender pues una impresora de estas características que además es barata te permite no sólo imprimir sino también aprender porque pues eso tienes los componentes a mano oye que me quiero cambiar el extrusor pues aprendes cómo cómo funciona no pues esta pieza de aquí es la que calienta este es el difusor aquí se extruye tal cual perfecto oye que ahora me quiero cambiar las guías en con sea de rueda con forma de v a guías lineales perfecto mira pues te compras el paquete por aliexpress te llega tal o por amazon donde sea pues ahí tenemos un montón de marcas pues eso tenemos a crea liti tenemos en itube que son máquinas bastante buenas también bueno en itube ya empezaría a ser un poquito de las de las de diseño un poco más cerrado no porque hay impresoras que eso es una cosa que ahora mismo no lo tenía yo en cuenta que hay impresoras que están cerradas totalmente no que es como no te dejo cambiar correcto tenemos tenemos nuestra carcasa dentro están las piezas no las vemos es una caja negra nosotros le pasamos el archivo programado y tal pero sí ahí está claro pero hay otras que sí puedes hacer eso no lo que tú puedes recordar las y decir oye pues mira le pongo esto le pongo la historia vale correcto sí que es verdad que claro estas marcas pues eso en itube crea liti el ego por ejemplo sí que tienen las piezas cara vista y son mucho más accesibles pero sí que es verdad que algunas que son más accesibles que otras que podemos meter más mano en la programación de la placa no o meterle un nuevo firmware porque igual te interesa meterle marlin o clipper no que son firmes que tú puedes literalmente programar no como se va a comparar con la impresora y eso es muy interesante también porque te interesa modificar los pasos del motor pues para que tenga otras capacidades o modificar las temperaturas porque me he comprado x exclusos lo que sea yo lo recomiendo mucho para la gente que quiere empezar y quiere aprender pero claro hay otra gente que quiere empezar y dice mira a mí me mola mucho esto pero no tengo tiempo no me interesa me mola porque oye he visto una pieza por internet la quiero imprimir pero no quiero complicarme la vida me gusta el 3d os respeto pero quiero imprimir y ya está exacto pues también hay alternativas hablábamos por ejemplo antes de bambulab no bambulab es una marca que últimamente ha sacado nueva línea de impresoras pero ya bueno es una pues eso es una marca bastante reciente de los últimos cinco años para que nos hagamos una idea más o menos y bueno podríamos decir que prácticamente ha roto el mercado es una cosa impresionante ha entrado con como un cohete y bueno y realmente está poniendo en jaque a empresas de la talla de prusa por ejemplo la prusa es una marca europea que tiene bastante tradición en este mundillo igual a aquellos que estén viendo el vídeo les suena pues por bueno por las famosas prusa no impresoras pero por la página web de descarga de modelos printables no de la que nos podemos descargar modelos pues como sería por ejemplo thing givers schools todo este paquetito de páginas grab card etcétera que están muy bien entonces está poniendo a estas empresas un poco en jaque porque sí que es verdad que ahora parece que están compitiendo más de hecho claro cada vez hay más tienen que competir obviamente claro claro a ver es un hecho pero sí que es verdad que se puede trackear muy bien no dónde está ahora un poco la competición de estas marcas está en materia de velocidad y en materia de multimaterial ahora mismo lo tenemos un poco ubicado en estos entornos cuando hablamos de multimaterial te refieres a que tú le puedas poner resina filamentos no 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 por ejemplo mira esta pieza que tengo aquí no sé si se verá sí sí que se ve bien pues que por ejemplo está impresa con cuatro filamentos no porque tenemos tenemos aquí el amarillo el verde el marrón de los cuernecitos y el rojo de la cresta está aquí pues esto está hecho con filamento y se ha impreso con cuatro filamentos claro esto hace un tiempo era era por supuesto pues de nuevo prohibitivo algo casi que estaba en investigación hoy en día es prácticamente lo que tenemos una carrera hay un montón de empresas que te están sacando máquinas que no pueden hacer multimaterial y hace poquito pues prusa ha sacado su cruza xl bueno realmente un buen tiempo no con con sistemas multimaterial los mm u y bambula pues pero claro a qué precio no realmente las prusas son máquinas caras y bambula va a venir un poco a romper el mercado con su bambula va uno mini por ejemplo que ha sacado un sistema una impresora bastante capaz pequeñita es decir que entra en cualquier sitio pero con un tamaño de un volumen de impresión bastante correcto por 500 600 euros estamos hablando de un precio muy muy competitivo pues en comparación a las prusa pues que las tenemos mínimo 1200 y si nos vamos a la prusa xl que ha sacado hace poco 2000 euros entonces tenemos ahí una competencia bastante fuerte y en velocidad también porque claro eso es importante en impresión 3d claro porque estamos hablando de que no es lo mismo por ejemplo porque esto es horas no lo que yo entienda claro efectivamente esto no se hace no es como un como no es como papel es decir que lo sacas y ya está bueno habrá algunos más rápidos no hay pero claro si quieres hacer si quieres hacer algo grande claro eso lleva a su hora yo he visto de impresoras 3d mira la dejo la noche y ya por la mañana estará bueno noche y días también al final es un montón de tiempo hay alguna técnica que te fabrica por ejemplo una técnica es las siglas clip te fabrica en resina y te fabrica constantemente o sea va subiendo literalmente ves la pieza subida aquí eso es lo visto de lo visto así es increíble pero pero claro pues tiene su coste su limitación de materiales etcétera entonces en filamento ahora mismo pues eso la carrera está en la velocidad porque tú tienes una pieza por lo igual te tarda dos días tres días cuatro días a nivel doméstico mola mucho ver que se hace muy rápido pero a nivel profesional es dinero que estamos dejando ahí en esas piezas entonces nos interesa que salga lo más rápido posible claro y exacto es decir tiempo que tú estás gastando ahí no estás gastando en otra cosa es decir claro eso es importante efectivamente eso es eso es al final en las empresas esto es como todo el dinero cada hora vale un coste y si no estamos fabricando una cosa como dices tú correcto eso es entonces pues sí por ejemplo para estos usuarios que quieren una máquina así un poco más automática por ejemplo las bambulat o igual ya si nos subimos un poco más el presupuesto pues una dbcn3d que es una empresa española también podríamos decir hija no de este proyecto original reprap que comentábamos y uno ultimaker que las tuyas son máquinas pues estamos yendo a los dos mil tres mil cinco mil euros ya hay pasta ya hay dinero pero bueno no había no había límite de dinero o sea yo he dicho exacto claro o sea si he dicho que no hay límite no hay límite exacto es verdad que eso por ejemplo en las bambulat es tan sencillo como quitar una tapita quitar el extrusor meter otro o sea el extrusor sigue la nuzel por así decirlo que sería el punto final ya de donde se extruye el filamento que si no me equivoco pues eso incluye lo que es la parte de la boquilla y el difusor porque bambulat utiliza o ha implementado un nuevo sistema de calor por contacto se calienta por así decirlo una parte metálica sería la resistencia y este calor pues es transmitido a la parte donde está el filamento pasando de modo que pues directamente se vuelve fluido y lo podemos ir depositando esto en otros sistemas es un sistema o sea es un conjunto de componentes pero bambulat lo ha implementado así para que sea tan sencillo como quitar uno meter otro y cerrar y ya está entonces es muy sencillo que se te rompe un motor pues prácticamente si lo puedes cambiar como si fuera un ordenador prácticamente sin olvidarnos de que es un sistema cerrado claro y hay cosas que si nos metemos un poco más en tema de electrónica no vamos a ser como si voy a cambiar voy a cambiar estos chips del procesador a ver qué tal no eso no es prohibido volviendo un poquito al tema de bueno de cómo empezar y tal no que hay muchos creadores de contenido de esto es decir ha habido una comunidad en youtube que te enseñan hacen reviews no también supongo que ahora yo he visto también mucho el tema de reels y short es algo muy llamativo entonces qué creadores de contenidos sobre impresión td tú recomiendas te puedo decir un poco los que veo yo claro claro obviamente sí que habrá alguno también más quiero decir pero claro con la experiencia que tienes decir oye pues mira este me parece bien este tal cada uno pues tiene sus preferencias no pero tenemos aquí un canal bastante chulo no a nivel español como es control 3d por ejemplo igual te suena bastante creo no sé si es el más top ahora mismo puede ser porque estuve mirando para investigar y no sé no sé no me acuerdo si era este sé que como que tiene una especie de academia también puede ser también también al final si empezó montando así un poco tema de canal empezó ampliando con el tema de fabricación de filamento de venta de filamentos suyos propios si la academia de tal está muy bien a nivel de cursos y tal pero pues eso a nivel divulgativo hace una tarea muy interesante pues eso recibiendo impresoras nuevas probando las evaluando las la verdad es que está muy bien los vídeos pues tiene una buena calidad entonces cualquiera que esté interesado incluso sin tener una máquina pues es recomendable verlos ya no sólo a nivel de impresión 3d sino pues también de escáneres 3d como comentábamos también llevo el scan ferret esto bueno por un lado tiene su ventaja y su desventaja no hay que intentar rodearse de más creadores de contenido para observar para no sesgarse en esa información es un poco como en la programación decir no hay que ver sólo uno vemos varios hay que ver varios pues por ejemplo esto es bueno fresa que es el de control 3d es en español pero bueno para suerte o desgracia la ciencia sabemos que se hace en inglés entonces la mayor parte del contenido lo vamos a tener en inglés pues tenemos por ejemplo a lo ya almoses a enero 3d a cnc kitchen es muy importante también creador alemán pero el contenido muy bueno también realmente es muy potente de nuevo recibe muchas máquinas muchas reviews es muy profesional realmente ha sido muy interesantes recuerdo uno en concreto hace creo que hace un par de años o algo así me parece que fue que que hacía algo con con sal deshidratando piezas y una cosa así o hacía moldes una cosa muy curiosa súper súper interesante era era fascinante la verdad sé que son son ya vídeos con una elaboración incluso un poco más preparada no es muy americano eso también por supuesto bueno y americanos tenemos también en la lista hay que decir otros creadores podría ser por ejemplo aunque el jesse 3d printing nerd por ejemplo este es un poco mi rango de youtube no que al final del día te 24 horas también entonces está muy interesante hay veces que lo bueno también es que mismos canales te suban reviews de la misma máquina sí igual a césar por ejemplo pues le sale oye comprado esta impresora este escáner y me da este problema no la recomiendo pero a este fan por ejemplo de cnc kitchen pues si yo que se le sale me ha salido de maravilla lo vas viendo vas comprado que puede pasar si recuerdo precisamente el caso pues eso con el escáner este el ferrescan ferres césar decía oye pues esto bueno da una opinión pues esto está bien pero bueno aquí veo unos paquitos no sé qué lo veías en otro dice no yo lo he hecho todo perfecto aquí ha salido todo sé que lo veías en otro oye pues aquí he tenido este fallo y en este otro no y luego lo compras tú y dices pues sí me ha dado fallo en otro lado y en otro sabes sí que no tiene nada que ver y ahora no sé si alguno más por ahí a nivel de youtube ya está luego en twitter tenemos por supuesto y en tweets también hay o no o este mundo no ha llegado en tweets yo es que la verdad es que en tweets sigo a pocos carados de contenido a este respecto más que nada porque donde más contenido sobre todo para una review no vamos a encontrar plan en tweets podemos encontrar pues a primers que hacen contenido pues imprimiendo o configurando igual alguna impresión lo que sea pero claro las reviews ya de más calidad más sosegada es que como hay un mundo de estas cosas digo seguro que hay uno rollo 24 horas imprimiendo algo o algo así seguro no lo sé el sector de tweets no lo tengo no no yo tampoco por eso pero no me extrañaría eh o sea porque está el mundo muy loco o sea seguro que hay un seguro que me pongo a buscar y hay un pavo de 24 horas imprimiendo no sé o incluso oye mira eso es un buen tema es decir cuando haces lo de imprimir y eso que tarda tanto mira lo pones en tweets lo pones en directo y que se vaya y la gente se entretiene alguna alguna vez lo he puesto en directo también a ese nivel sí 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 se puede hay que monetizar cada momento lo que hemos dicho antes de la empresa exacto y bueno en twitter también tenemos a más gente diseñadores aquí ya igual gente que no sube contenido de youtube me gusta una diseñadora por ejemplo que hace piezas muy curiosas igual de hecho alguna de refilón nos ha llegado y ni nos hemos enterado no sé si te sonará y si no alguno de los que nos esté viendo una pieza de un son como dos paredes un paraguas en medio que parece estar flotando y unos filamentos que caen no que es como que está lloviendo se hizo muy muy popular igual claro es en el mundillo es posible que haya permeado poco fuera a lo mejor si lo veo me suena pero claro no caigo pero es una imagen muy muy instagram me hable no pues bueno esta es obra de 3d printing van y no que es una diseñadora que te va subiendo así modelos pues muy interesantes experimentando con la plasticidad del plástico no de este material y pues qué pasa si yo cojo la impresora y sin ningún tipo de soporte cojo un hilo y lo llevo de un lado para otro no pues que le quedan obras muy curiosas hace jarrones hace cosas así o sea que no sólo hay divulgación sino que también hay arte dentro de este mundo hay diseño hay mucha ingeniería eso del tema arte vamos a hablar también que tenemos aquí una artista digital si vamos a bueno pero eso lo vamos a luego meter pero sí también se puede hacer arte como tales claro claro por supuesto y luego en relación con el arte pues tenemos también en tiendas de tiendas páginas web tipo zingivers cults printables en cults por ejemplo gracias a que permite una monetización del contenido que se puede subir por ejemplo diseñamos un modelo y lo queremos cobrar perfectamente es perfectamente correcto pues hay muchos diseñadores que se han animado y han generado corrientes enteras de de tipologías de diseño por ejemplo modelos articulados directamente lo que se suele llamar print in place o sin soportes sin es decir son modelos no por ejemplo a ver voy a coger este que es el yo creo de los más famositos el famoso dragón mira de de magivir que este es un modelo que ha recaudado cientos de miles de euros o sea es una cosa increíble pero claro es que fíjate qué detalle se puede llegar a sacar más impresionante es una cosa pues si es que hay una corriente entera de de modelos o categorías enteras de modelos de este estilo porque son muy espectaculares porque son muy chulos de ver y claro esto ha traído también pues a una comunidad entera no creadores pues eso como mantivir flexi factory madme makers pues son diseñadores que no suben contenido a youtube que igual tampoco están en twitter por ejemplo pero al final es un poco pues eso por ejemplo como la plantilla de wordpress que tienen su arte también entre comillas son diseñadores correcto entonces ahí también los podemos encontrar claro hay cursos oficiales de impresión 3d porque el que sí vi que ya lo hemos comentado que tiene academia por ejemplo control 3d pero a nivel oficial es decir yo que sé un máster no sé en alguna universidad un rollo online o sea hay un curso oficial de impresión 3d pues es interesante que me lo comentes porque precisamente hace un añito año y medio estuve buscando sobre el tema no bueno me encontraba habiendo terminado el grado de ingeniería y claro y ahora qué bueno me gusta el diseño me gusta tal y busqué cursos de impresión 3d me encontré con que no había a ver no había a nivel a nivel oficial a nivel institucional eso es porque pues eso a nivel de internet tenemos cursos pues es césar con su academia por ejemplo de control 3d otros creadores de contenido que también así que han aprovechado y han montado su estilo claro que te suben cursos pues también hay es que hasta yo mismo por ejemplo actualmente estoy subiendo un curso de impresión 3d en youtube que es cualquiera que esté interesado lo puede ir a ver aunque si 3d 101 entonces pues lo estoy subiendo un poco simplemente gratis pues eso por de nuevo ampliar conocimiento genera sociedad etcétera a nivel académico pues bueno tenemos matices en pues masters grados que se van impartiendo pero claro un grado en impresión 3d o máster en impresión 3d todavía no hay y no es porque no haya contenido sino porque todavía a pesar de que eso es una tecnología de los años 80 que ya está más extendida pero digamos que bueno sí como bueno que como que no interesa un meterlo en no sé no es que no interese es es curioso porque por un lado claro dirías a ver estaría interesante no igual hacer un grado en exclusiva o o eso pero todavía es eso que como que no ha terminado de permear no completamente en todos esos estratos a nivel educativo sea y sí que soy consciente por ejemplo de que en algunos colegios o institutos ya han metido pues algunas impresoritas alguna cosa si es como más ahora mismo como que está muy doméstico no no sé si ese es el tema no que a lo mejor dicen bueno a ver a eso te lo busca por internet debujas cuatro cosas no algo oficial falta un interés verdaderamente genuino en decir no vamos a modificar el currículum de x asignaturas porque estás dando ingeniería de materiales estás dando ingeniería de fabricación o estás dando eso cálculo es que es importante el tema y 3d y vamos a decir vamos a hacer un proyecto en el que tengáis que diseñar una estructura de yo qué sé una un puente y la vamos a imprimir y la vamos a probar y le vamos a poner peso encima claro por ejemplo pues sería súper interesante pero todavía falta dar institucionalmente en esos pasos que probablemente en algún sitio ya lo estoy a ver tarde o temprano yo creo que llegará pero hay todavía falta un poquito y claro es muy interesante que yo creo que un grado un grado de 34 años pues al final tendría que tener toda esa carga de conocimientos no sólo das impresión 3d lo que igual das pues eso ingeniería de materiales cálculo estructural y necesitas conocer otras técnicas de fabricación porque muchas veces y de hecho podríamos decir que la mayoría la en la impresión 3d no va sola sino que va de la mano de pues por ejemplo la fabricación con molde la impresión 3d es una excelente compañera del diseño de moldes porque porque te ayuda mucho a diseñar tanto a prototipar moldes como fabricar los propios moldes literalmente ha revolucionado la industria porque si tú quieres fabricar una pieza de plástico por inyección antiguamente los moldes los fabricadas pues pues eso con fresadoras contornos etcétera y para optimizar por ejemplo los canales de refrigeración de estas piezas pues claro había geometrías que eran imposibles cómo vas a hacer dentro de un tocho un espiral por ejemplo que vaya girando así sin romper el tocho y que luego esté perfectamente diseñado no pues dirías que con un torno o una fresadora es imposible no puedes meter una fresa que vaya haciendo un movimiento pero con una impresora 3d sí con con polvo metálico por ejemplo tú puedes imprimir un tocho que dentro tenga una geometría oculta o que tenga una hélice doble inversa que vaya subiendo y eso ayude a refrigerar la pieza que está fabricando por ejemplo sí que hay que es que sea que hay contenido como tal es eso que entiendo que no creo que tampoco sea por falta de profesionales porque como que tú dices hay gente que tiene mucho interés creo que también hay mucha comunidad creo que falta el paso no de oficializarlo y decir oye mira vamos a hacer un grado vamos a hacer un curso claro claro al final hay mucha burocracia atrás de esto que también hay un algo así no sé claro claro pero es que es al final que yo creo que terminará pasando más cuando menos es una tecnología que cada año está más en más en alta y además que claro para empresas joder hay empresas que se dedican a eso prácticamente de necesitar que gente se forme claro tenemos ejemplos muy claros que luego si quieres los podemos comentar pero bueno yo creo que habrá gente que igual en la ha ido al dentista y le han dado un producto impresionante claro igual no lo sabe claro igual no lo sabe pero lo tiene y son empresas que están en la tele bombardeando no es casi a diario y es fascinante es decir a nivel de empresa es increíble pero son tecnologías pues eso que deben unas de las otras puede ir sola la impresión 3d sí pero gana mucho también pues el diseño no también sabes pues eso no el tema de piezas que tiene más mundo que parece que no es decir llegar y ahora imprimo esto ya está no no exacto 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 obviamente las las empresas ya a nivel profesional que venden máquinas pues también ofrecen cursos pero claro estos son a nivel título empresa claro para manejar es como para lo mío y ya está hijo de claro claro es que venden un equipo y te venden una formación pues de pongamos 10 horas donde te forman para el uso de la máquina suele ser así yo creo que yo creo que con el tiempo lo veremos incluso mira te propongo aquí una cosa te propongo que el día que salga algún curso de impresión 3d y si no tú lo haces y tal en directo en tweet por ejemplo de comentarlo y oye ver un poco por ejemplo ahora mismo estoy sacando un curso que estuvimos haciendo un compañero y yo durante la carrera y es muy interesante porque eso aborda la impresión 3d de una forma muy básica inicialmente y lo que se pretende es dotar al alumno no pues de un conocimiento por un lado general y por otro un poco más específico para que sepa moverse en el flujo de la de cómo sería una fabricación de un componente por por fabricar o sea por fdm y por lo tanto pues el día de mañana pues se pueda comprar una impresora y por lo menos no ya tenga pues esos conocimientos de partida con los que no les resulte tan tan complicado igual pero bueno a nivel de cursos pues es que bueno y bueno exacto que luego es eso que realmente aunque no sea algo oficial que te den un reglo tú al final lo importante de esto es aprender claro claro seguir actualizándose que eso es importante que no siempre también puede ser un tema por lo mejor nos hace mucho curso porque es algo que a lo mejor está mucho actualizándose y llega un mundo que digan mira esto ya está más o menos estable ya podemos meter algo está no lo sé no lo sé bueno lo que va cambiando un poco es el hardware en materia de calidad de control materiales sobre todo avanzan también pero la base la misma entiendo si los criterios de diseño subyacentes y los parámetros pues son limitados ya están ahí o sea que se puede se puede controlar es decir es algo que es tan gil y luego también hemos visto pues el laoncito este que nos han mostrado el largo también el la máscara por ahí del celda que estoy viendo por ahí detrás que está chula claro que podemos llegar a hacer con una impresión 3d no porque claro nosotros pensamos mucho bueno yo sin tener ni idea no pues por ejemplo un llaverito hacer una figurita hacer pues no sé algo decorativo pero cuál es cuál es la potencia decir es que puedes hacer lo que te lo que tu imaginación no hay límites como tal que podemos llegar a hacer así un caso loco que se te ocurra un caso loco bueno a ver es que en realidad y que no se puede hacer no por así decirlo es que podemos hacer prácticamente todo lo que queramos a ver la impresión 3d originalmente surge para hacer prototipado rápido esto es pues eso queremos somos una empresa queremos diseñar no se pongamos pues un un nuevo modelo de altavoz yo que sé y para comprobar que los diseños que hemos hecho en cada vez también lo vamos a imprimir nos va a salir más barato que hacer el molde por supuesto e inyectar una pieza de prueba que igual el molde te sale por cinco mil euros y en cambio te tienes una impresora ahorita pues que igual te ha costado bueno depende de lo que te quieras gastar pero una empresa pues que igual se gaste tres mil euros y al año haga pues cientos de prototipos no pues imagínate el ahorro que tiene ahí eso a nivel de empresa pero bueno piezas sustitutorias por ejemplo pues piezas para para máquinas no lo que te he comentado antes casos personales que he tenido ya pues a ver hacer una pieza pues para reparar la punta de un paraguas una pieza para el interior de una cisterna pues con preparar pequeñas cosas que tendrías que estar buscando piezas o directamente desechar el elemento principal oye pues claro que pasa que si mi sistema de la cisterna del inodoro pues pues no funciona lo tiro claro igual te lo reparas y son más sostenible claro si es una cosa una pieza que a lo mejor pues la puedes hacer de ella está efectivamente yo que sé pues otra es que hay cientos de cosas por ejemplo herramientas caseras también lo tenemos muchas cositas aquí en casa mismamente pues no sé por ejemplo el el tipo de del micrófono está hecho a ser una versión 3d no ikea también nos vende un montón de muebles a los que la comunidad ha diseñado mira piezas para imprimir no hay un montón de hay como la comunidad de muder o de meis es increíble es es increíble podemos por ejemplo también imprimir los organizadores de escritorio podemos imprimir lo que has dicho tú figuras pequeños vehículos elementos mecánicos no yo que sé pues utilizaje dentro de empresas oye pues que tenemos que ajustar esta parte aquí pues vamos a diseñar una pieza pues que para que yo le pueda meter con el martillo no se rompa y hoy aquí lo tenemos y tal dolor y si se rompe otra porque bueno pues porque es un coste muy asequible en todo lo que tiene que ver con con la movilidad urbana no habrá relacionado con los patinetes pues también hay un montón de mejoras que les pueden añadir a estos vehículos pues eso nuevas impresoras 3d que podamos hacer con lo que hemos dicho que podemos hacer otras impresoras 3d y modificarnos nuestra propia máquina y yo hay una cosa que también he visto que bueno no sé si habrá visto todo en la tele que le vi hace un tiempo vale que es lo de imprimir casas que a mí me parece muy loco esto ya nos vamos esto ya es loquísimo estamos imprimiendo casas imagínate una una casa enorme pero una casa pues bueno más o menos como una habitación y poco más es decir pero algo ya de imprimidos al material con una cosa enorme claro esto ya no es en tu casa pero no puedes ir haciendo ladrillos pero bueno sí pero pero yo ya he visto eso imprimir casa ya que estamos estamos se nos está yendo pero bueno es muy interesante al final y es que poco a poco estas cosas pues van a es justo lo que te quería comentar ahora no esto también permea a otros sectores estamos hablando de lo que es bueno lo que habíamos dicho lo que he comentado yo antes también que por ejemplo lo vimos con pablo de nuestro arqueólogo que hacía piezas no pues de réplicas por ejemplo con julio jesús de salud digital no pues para el tema eso además lo he visto yo también alguna vez en la tele no del tema de prótesis sí al nivel salud lo típico que se dice también hemos impreso un órgano en 3d hemos impreso claro en el sector médico esto está todo muy en alto hay que decir que al menos aquí en españa está en un punto todavía inicial inicial en el sentido de que las instituciones no por ejemplo todavía tienen que permitir acoger a coger profesionales fuera externos al mundo de la medicina porque claro lo que puedes tener pues eso a un cardiólogo que necesito que bueno pues tiene un ejemplo no hace tiempo contacte con gracias a un conocido que dicen en la universidad pues sea la sociedad sea dentro de la sociedad cardiología española persona que gestionaba el grupo de investigación de impresión 3d entonces claro me estuvo comentando un poco pues qué ritmo llevando qué trayectoria pues bueno pues eso igual son son piecitas no que igual para un preoperatorio o para informar al paciente también que esto es así la típica maquetita no sacan para que el cirujano diga oye pues esta persona tiene aquí esta afección pues voy a proceder así voy a realizar esta tal bueno incluso a nivel educativo no de por ejemplo se están enseñando en medicina pues mira esto es un corazón pues hacemos así correcto correcto eso es pero claro que es que es lo que pasa pues que todavía la sociedad cardiología al menos en el momento en el que hable con el responsable todavía no permitían entrar a profesionales externos al mundo de la medicina entonces claro tú no tenías ahí un ingeniero de materiales por ejemplo o no tenías a un ingeniero pues más especializado en 3d que te dijeran no mira esto es mejor o esta máquina este equipo te va a hacer una mejor función y vas a poder sacar esta resolución con estas tolerancias tal que igual o con multimaterial y así el cirujano podrá ver pues que la yo sé un tejido tumoral por ejemplo es rojo y el resto o negro y el resto es blanco no para destacar lo mejor entonces esto está muy a tope dentro de todo lo que viene siendo la cirugía otro sector médico la odontología claro lo que hemos dicho antes lo de los prótesis no exacto parte por supuesto todas las prótesis también es muy interesante que se hagan con impresión 3d porque la vas a tener mucho más personalizada claro es categórico dentro de la odontología igual te suena la marca invisalign si esto que son transparentes no exacto son como una especie de brackets digámoslo así no que lo que hacen es como ajustarte la posición de los dientes y son una serie de 20 y a lo largo de un año o dos años no pues te corrigen la alineación de las piezas dentales pues esto son al final férulas hechas en impresión 3d y si tú tienes una en la mano y la miras podrás ver las capitas pero esto se hace con resina primero el profesional te hace un con un escáner intraoral pues un escaneo de zona bucal no y te hacen un estudio bueno pues este diente se va a mover tanto para aquí tanto para allá y en base a eso te van generando pues esas férulas pues para ir realizando ese proceso todo eso está impreso en 3d antes esto se hacía con moldes se hacía con bueno lo que decían bueno es que esto viene de eeuu claro pues claro ahora realmente hasta casi en la propia clínica no si tuvieran el diseñador si tuvieran la impresora que ya es como exacto como un trabajo más y mira necesito esto si son perfectamente una clínica privada se puede permitir pues tener dentro de su clínica una integración vertical de un servicio de este este tipo aunque igual luego pues prefieran externalizarlo por ejemplo pero también hay empresas de impresión 3d que se han especializado en sacar productos a este nivel por ejemplo for labs tiene máquinas especialmente diseñadas para el sector de la odontología y resinas especialmente diseñadas para este sector también entonces tienes todo ese respaldo de una máquina certificada etcétera tal con un material que está pues clínicamente testado probado y todas estas certificaciones para que tú puedas imprimir las piezas pues para tus pacientes para tal entonces invisalign en este caso es una empresa que se ha especializado en realizar este tipo de prótesis bien dice pues prótesis de dentales pues dice para la cadera para el hombro o sea que es que es una serie de cosas increíbles y si no por ejemplo para el sector de la moda que también vemos los típicos vestidos no que parecen que están hechos con eslabones o hace poco que la zendaya pues llevaba una especie de cinturón extra extra extraña así hecho con impresiones de no o decía o para el sector de la arquitectura no que me lo comentabas y de ingeniería civil hacer edificios impresos no en 3d pues igual tienes como una especie de estructura que te va extruyendo el hormigón o un robot que te va subiendo por el edificio y te va extruyendo ahí encima o los propios arquitectos que usan las impresoras 3d pues de nuevo para prototipar los edificios que van a o que han diseñado claro hemos dicho todo lo que podemos hacer pero también hay un tema que me hemos dicho me parece estupendo pero claro luego hay gente que dice ah pero y por qué no hago esto no por ejemplo un arma o no sé no sé qué se puede llegar a hacer no sé qué locura se puede llegar a hacer algo digamos impresión td pero maligno vamos a decir sí 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 pues es un hecho claro no si no podemos hacer una figura o podemos hacer una maqueta de una máquina porque no vamos a poder hacer una pistola un fusil o incluso un cuchillo no se puede hacer un filo con un cuchillo con impresión 3d porque claro a ver que por se puede desde el punto de vista de igual una pieza de plástico más que un filo podría ser un punzón pero si ya nos vamos a resina o nos vamos a una impresión metálica ahí perfectamente se puede hacer una claro una impresión metálica es difícilmente que lo tengas en tu casa porque requiere de una inversión pero luego también de unas instalaciones considerables no un presupuesto pero bueno vamos a suponer que somos algo de la mafia no vamos a invertir en 3d no en tu casa o un individuo que tenga unas intenciones pues que no sean tan buenas se puede imprimir un cuchillo se puede imprimir una pistola también pero una pistola funcional o una pistola rollo pues ahí está un poco la cosa no hasta porque claro tampoco es que yo me he puesto a imprimir pistolas para probar esperemos que no no aviso legal no es legal obviamente si ha habido alguna noticia por ahí si yo he visto yo he visto algo de rollo han detenido una banda no sé qué que imprimían cosas en 3d pero bueno pero ya no sólo una banda hace tiempo había un individuo bueno pues que había impreso en 3d una pistola en su casa me parece que fue aquí en españa es que si me acuerdo bien porque así por ahí y falsificaciones también puede haber desarrollo de que creemos algo que sea falso no sé no sé si eso existe falsificación pero por qué nivel no sé o sea por ejemplo falsificar no sé bueno claro iba a decir un dni pero no un dni claro no sé algo material algo que se pueda no sé rollo venderlo más barato no sé no sé cómo no se me ocurre ahí hasta eso tampoco te sé decir o sea nivel de armas pues eso sí que sí que sí pueden lo primero que se nos ocurre claro y luego hay más cosas así rollo oscuras también te quiero comentar las armas no es que sean que decir es muy probable que cuando vayas a activar el disparo claro te explote el arma en la mano es de hecho es una probabilidad bastante elevada y es es curioso porque ahora eeuu está en un poco vamos a decir en guerra no guerra con este tema claro pero si ya si ya están como están pues imagínate si le metes que cada uno pueda hacer sus propias armas si nueva york hace poco propuso una ley no para controlar el acceso a las impresoras 3d es que es que los americanos son muy locos si tienen ese contrapunto que es un poco claro porque es que en realidad es una cosa así o sea tú haces una pistola de plástico que puede tener balas de plástico o de cerámica por ejemplo y es un arma que no se detecta bajo un escáner metálico no pero claro bueno que te dispare ese arma pues bueno también que hay gente muy buena también sí 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 vamos a poner que el arma es funcional y funciona qué sentido tiene limitar el acceso a las impresoras 3d cuando sabemos que nos podemos hacer una impresora 3d con unas planchas de madera un arduino y poco más pues no lo tiene demasiado no yo creo que al final el malo pues va a hacer maldades y va a ser una impresora sea como sea así es si es lo que quiere entonces claro no tiene mucho sentido yo creo que ahí ya va la cosa más pues por reportar lo que son los controles por los métodos de detección o sea como sea si eso también es verdad porque tú le puedes hacer una capa no por ejemplo que lo haga indetectable pero ya no es es que el plástico directamente no saltaría en la en el escáner de metales no si lo pasas por rayos x pues claro más la figura se verá evidentemente así que seguro pero vamos estoy seguro de que los criminales dirán claro esto es un filón vamos a hacer x no vamos a investigar de momento tampoco se han identificado muchas hay cosillas no me ven cuando salen cosillas curiosas cuando sale alguna cosilla y aquí en españa hace un tiempo pues en no sé si fue en tenerife o lanzarote o algún sitio también salió alguna noticia así pero claro yo entiendo que hoy en día la funcionalidad de estas armas no es un arma pues quieres que funcione bueno a lo mejor no está tan moderno quiero decir es que una pistola parece una tontería pero tiene mucha ingeniería detrás claro claro no creo que lo puedas hacer tal cual en tu casa ahora mismo puedes hacer quizá alguna réplica o incluso algo funcional pero no no igual que una pistola y hace tiempo sí que se publicaron te hablo de unos cuantos años se publicaron unos diseños esto me parece que tenía origen estadounidense pero unos planos de una réplica de un arma que tú podías imprimir perfectamente en tu casa y era funcional me parece que el percutor era un clavo que era como la única parte metálica que necesitaba poder funcionar para para percutir en la proyectil pero muy loco es que es muy loco donde voy con todo esto es que realmente yo no creo que sea algo que inmediatamente nos tenga que preocupar no a ver no no hay si saliera esto todos los días de que yo que sé hay laboratorios de impresión 3d haciendo armas no creo creo que hay otros problemas a bordes es un poco más anecdótico ahora exacto y luego estas cosas pues bueno en cierto modo son detectables no es decir obviamente la policía pues ya tiene sus redes de investigación para saber si las cosas pues están tomando lugar o no desde luego es eso sobre todo pues eso a la gente que pueda tener una impresora nada legal o sea todo legal a figuritas a de historia no haga pistolas si ves una foto pues te pueden ir a detener a tu cara es claro es ilegal es entonces claro es luego porque eso ha salido alguna noticia de tal persona se imprimió un arma porque tal para instagram y le fueron a detener y es para los para los jajas digo cuando cuando va la peli cuando va la policía a tu casa ya no te ríes tanto exacto exacto y más oscuras si tampoco te sabría decir pues diría principalmente armas pero vamos que seguro que habrá cosas y si alguien tiene más ideas seguro que busca aislados maldades impresión 3d y seguro que salen cosas al final esto es una herramienta pues con la que puedes hacer al final o puedes hacer otras eso es un poco como cuando el tema de que esto lo estuve hablando con roman bueno lo estuve hablando con roman y fue que claro es que al final la tecnología está bien pero es que se puede usar es un arma o sea es una herramienta y una herramienta claro y una herramienta al final la puedes usar o para el bien o para el mal y es correcto la herramienta en sí no es no es mala ni buena claro es una herramienta sin más exacto claro con todo esto que estamos hablando del 3d ya hemos hablado de un poco pues de cómo formarse no de pues el que es impresoras claro realmente todo esto mucha gente pensará vale pues yo ya tengo mi impresora yo ya conozco cómo es cómo hacer figuritas cómo hacer historias no cómo podemos monetizar esa esa impresión 3d no creo que lo más lógico lo más que nos puede venir a la cabeza es como tienes tú por ejemplo una página para vender pues por ejemplo tus creaciones y tal pero aparte de eso qué formas tenemos de monetizar esa impresión 3d pues sí podríamos decir que monetización también me gustaría igual hilarlo un poco con las que salidas profesionales tendrían que igual hay gente que se lo puede llegar a preguntar forma de monetizarlo también por eso mismo porque bueno digamos que sería la la primera lanzadera que tendrían informarte para pues eso trabajar en una empresa es la mejor forma de monetizar una de las ramas que es la que me comentaba ahora era la rama del emprendimiento no pues eso podemos tener nuestra impresora y decir oye pues quiero fabricar piezas no quiero pues eso que me poner un anuncio en equis sitio y la gente porque necesito tal pieza para pasar a mi perro por ejemplo yo que sé pues pues venga se la diseño y se la fabricó no entonces ya tendríamos pues una especie de servicio de impresión 3d pues bueno a nivel doméstico que bueno pues para un pequeñito ingreso también podemos tener un servicio de impresión 3d pues a nivel empresa no yo tengo un capital tengo conocimientos pues voy a montar un taller de impresión 3d pues para que las empresas puedan venir y oye contraten de forma externa no subcontraten mi servicio de impresión 3d es posible con un capital no demasiado elevado y algunos contactos no pues podemos montar una granja pues de impresoras que sean bastante capaces de filamento de resina y ya si luego nos venimos un poco más arriba y tenemos un poquito más de capital pues igual alguna de desinterización aunque la verdad es que claro poco a poco pues también son tecnologías que se van abaratando en ciertos sectores por otro lado pues diseño y venta de modelos 3d por ejemplo sería una buena alternativa no necesariamente tenemos por qué imprimir las piezas pero los diseños no lo que decías antes también exacto podemos diseñar para que otra gente imprima pues por ejemplo hay nichos de coleccionistas por ejemplo el clásico juego de warhammer no o juegos de rol pues son figuritas pues oye pues imprimo figuras de warhammer o parecidas pongamos no lo sé o tal gente que monte dioramas pues y así pues o diseños no como las figuras estas articuladas porque la gente puede interesarles interesarla comprarlas e imprimirlas también puede ser la formación interesante tengo unos conocimientos igual que control 3d como hemos dicho antes que tiene su canal de youtube también otra puede ser la creación de contenido también pero aparte de decir oye pues mira yo conozco esto pues me monto pues un curso como hemos dicho antes que como no hay pues mira es el mejor momento aprovecha el bug entonces hacer un curso hacer una academia un pequeño bootcamp lo que sea no desde al final la formación también es un campo más y no sé si habría algo más por ahí que podríamos monetizar si por ejemplo claro ya igual hace falta un poquito más de infraestructura pero igual te interesa bueno monetizar igual te interesa diseñar impresoras 3d también hay empresitas que son más pequeñas no son pymes que visitas 3d pues que igual pueden estar inspiradas en arquitecturas de otras impresoras o ser fabricante de material para impresora 3d que por ejemplo de piezas también por ejemplo tú puedes hacer una pieza de 3d salen impresión 3d para una impresora 3d por supuesto por supuesto claro efectivamente es que es como si es lo mejor exacto al final es eso lo bueno que tienen estas tecnologías es que democratizan mucho la fabricación claro entonces pues te permiten llegar a cotas que anteriormente pues no igual no lo tenemos pensado trasladan pueden llegar a trasladar parte de una producción que igual antes era industrial a los domicilios repuestos de piezas pues es los soportes para mandos bisagras para no sé qué topes para ese tipo de cosas que se te rompen la tira si tienes que comprar de otros correcto correcto si eso es eso puedes vender eso lo guay para una empresa además por ejemplo para una empresa sigo yo típica en tienda de informática no de arreglar cositas sí sí pues mira oye se me ha roto esto pues mira en vez de decirte mira tienes que comprar otro pues mira te lo arreglo y ahí lo tienes y no sería vamos no sería la primera pyme que veo por aquí por zaragoza por ejemplo que tiene su propia impresorita 3d y me refiero a una simple copistería si vas a imprimir tus folios vas a imprimir tus apuntes pero también tiene la opción de imprimirte alguna pieza y tiene una ender una impresorilla por 200 300 euros en vez de los apuntes pues claro claro me imprime la figurita please claro eso sí para mañana ya tienes que vivir mañana sí pero sí sí claro pero al final es eso o sea eso eso es lo que mejor veo con el tema de la impresión 3d que tú al final puedes sacarle mucho rendimiento porque sí 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 por ejemplo a nivel de bueno la programación también yo por mi campo pero claro es decir en programaciones o te formas empiezas a trabajar en otros sitios o te monta bueno o haces clases particulares cursos etcétera pero claro que con la impresión 3d lo puedes hacer también puedes hacer mil historias claro 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 realmente estamos hablando de un poco de la opción del emprendimiento claro luego tenemos que puedes montar así claro luego tenemos la opción de la investigación no que sería por ejemplo pues todo lo que hemos comentado del sector médico la moda la arquitectura en la ingeniería civil en todo esto ahora hay bueno y por supuesto en ingeniería de materiales pues también hay un movimiento tremendo no todo lo que hay que ver con la química de funcionamiento de estos materiales ya no sólo en filamentos sino en resina también que es un campo muy muy interesante o sea la química que hay detrás de la fotopolimerización no que por así diciéndolo un poco rápido sería solidificar un material empleando radiación electromagnética en el rango de la ultravioleta de tipo a obviamente se puede usar un amplio espectro realmente el que queramos pero a nivel doméstico se usa la radiación uva pues eso es muy interesante y hay una una gama de investigación brutal porque la tecnología con resina lo que nos aporta es una definición muy elevada o sea una resolución muy alta de las piezas y así imagínate podemos meter ahí multimaterial es increíble o sea sería súper interesante realmente pues ya hay investigaciones en curso entonces muy muy interesante y luego a nivel de grandes empresas pues claro lo que están haciendo algunas no las que ya están empezando a integrar igual antes tenían métodos de producción más tradicionales de y ya que por ejemplo ya empiezan a masificarlo por ejemplo empresas automovilísticas pues que para hacer su utilizaje de decir bueno pues tengo o como se llaman piezas así de prueba no sé cómo se dice si los prototipos por eso prototipo pero sobre todo los prototipos está muy bien pero claro imagínate una industria no que necesita de cierto utilizaje para fabricar sus componentes vamos hablando por ejemplo pues imagínate un automóvil no donde pues yo que sé estamos diseñando el capó estamos fabricando en el momento y donde colocamos yo que sé un tornillo donde colocamos ciertas cosas si igual tenemos la lámina y no la tenemos marcada pues eso igual anteriormente se hacía perfectamente con chapas adicionales nosotros mandamos aplicar una chapa con unas dimensiones que se quede registrado en los bordes de la puerta o donde sea por poner por ejemplo porque aquí hay casos mil y ya esa chapa tiene un agujerito y sabemos que tiene que ir esto claro esa chapa tiene un coste tiene un tiempo de fabricación no la puedes romper porque si no tienes que mandar a fabricar otra si el modelo cambia tienes que fabricar otra chapa de nuevo con un poste que acarrea eso la impresión 3d lo ahorra mucho con las tecnologías de proyección láser también es muy interesante también está relacionado con con las tecnologías 3d y luego pues tienes por supuesto servicios de impresión 3d ya a un alto nivel técnico no pues con equipos que sean cientos de miles de euros esto ya claro copistería de barrio ya complica pero bueno sí que hay de todo yo estamos dando todas las posibilidades a lo mejor alguien que nos ve y dice mira tengo ahí una nave industrial de impresión 3d y no sé qué hacer claro pues eso estamos dando ideas exacto exacto y por último pues no sé se me ocurre por ejemplo en el sector metrológico no pues para certificar dimensiones tolerancia de piezas pues cositas así también dentro del campo de escáneres 3d tracker láser máquinas pues así que estas valen las de miles de euros algunas pero están dentro de este rango industrial es decir ya sabemos que cuando se entran en empresas todo sube de precio y en este caso no es la excepción así que y con el tema de has comentado antes el tema de las salidas profesionales es decir tú puedes monetizar obviamente una impresora 3d pues sabiendo de impresión 3d y trabajando pero claro en qué puedes trabajar es decir dónde puedes echar un currículum y trabajar en una empresa como tal es decir qué tipo de salidas laborales puedes tener claro es es complicado verdad porque realmente igual son departamentos que ya están integrados dentro de las propias empresas en cuyo caso pues se buscarían sobre todo diseñadores pues delineantes igual ya pues con una ingeniería de materiales con una ingeniería mecánica con una ingeniería de diseño también yo diría al final son perfiles pues eso técnicamente especializados en el diseño acá de todo tipo de trabajo de mallas pues todo este diseño y empresas no hay una empresa de impresión 3d como tal entiendo son como que van integrando cosas a ver la ley porque por ejemplo tenemos pues eso empresas que aquí en españa diseñan y vendan pues claro bueno realmente si tenemos los fabricantes de máquinas pero también tenemos los fabricantes de filamento ahí pues también sería interesante no personas con con perfiles que trabajan con estas impresoras claro claro entonces pues aquí en españa tenemos proveedor de material que a mí me gusta bastante por no me patrocinan ni nada pero siempre voy recomendando los porque la verdad es que es un material muy bueno smart material es que me parece que tienen sede en jaén y son fabricantes de filamento o bcn 3d que es pues diseñadores de impresoras los venden y me parece que también venden pues sus materiales y sus materiales otro tipo de equipamiento relacionado luego tenemos gigantes tecnológicos los que habíamos comentado con nuestra taxis hp 3d systems empresas más a nivel europeo pues pues como thor tracks for labs que es americana realmente a ver ahí claro que estén concretamente en tu ciudad de residencia es más complicado sí claro eso es verdad pero bueno al final pues eso entiendo que al final se vienen integrando pues y es que además es lo claro que tiene la inversión 3d que puedes tener un departamento que digan mira que necesitamos si es en 3d que lo necesitamos para esto en concreto pero bueno todo se irá abriendo y con todo lo que hemos dicho antes de que se puede abrir pues exacto pues ahora es lo que comentas muchas empresas están haciendo integración vertical de este tipo de servicios de impresión tenemos también pues centro o sea institutos de investigación a nivel digamos que están un poco a caballo entre un instituto investigador y una empresa no entonces tienen sus propias líneas de trabajo reintroducen todo el capital pues para seguir invirtiendo etcétera y tenemos luego empresitas más pequeñas por eso que diseñan entonces claro pues igual te encuentras no lo sé por ejemplo pues en empresas tipo estelantis por ejemplo es la opel no que llamamos aquí en en zaragoza en españa no los que son empresas pues que te fabrican en el sector de automoción pues es muy muy probable de hecho casi seguro que estas empresas tengan un servicio interno de impresión 3d para auto avance de hacerse de utillajes para y para hacer todas estas gestiones porque el que necesitan y que les abaratan el coste claro hay muchísima historia si también con el tema del arte que es todo ya lo hablamos aquí en el podcast con sarah garcía que artista digital claro con una impresión 3d yo puedo hacer un diseño soy súper artista bueno artista eres artista claro y dices oye pues mira voy a hacer mi mi no bueno no sé cómo se dice mi colección y mi galería no sé cómo se dice como como venderlo en un museo no quiero decir sí claro si esto llegara a pasar que no sé si ha pasado ya claro el hacer algo en una o sea imprimir algo una obra vamos a decir una obra de arte eso nos haría artistas o es un poco como esto de la inteligencia artificial no lo pinta una inteligencia artificial realmente es el artista soy yo que lo programado no sé claro claro es un poco eso no es muy interesante no porque claro aquí sí que es verdad que con la con todas las herramientas de ya que surgen ahora pues es un poco están ahí no en una línea tú le mandas un prompt entonces tú le has dado el primer impulso no sé qué tal cual claro con la impresión 3d realmente yo diría que si no si diseña así para darle el diseño lo haces tú la cosa otra cosa es que otra cosa que no es como antes no que teníamos unos lugares ahí enorme y tú lo picaba exacto exacto pero bueno al final seguimos teniendo una gran componente artística dentro de una de una impresión 3d no es lo que te he comentado antes por ejemplo con 3d printing bunny que es una diseñadora pues que te juega con todo lo que son pues las las propiedades de los materiales con los que trabaja la plasticidad la extrusión del material los grosores las formas entonces claro todo eso no sólo lo ha diseñado sino que además ha entendido cómo funciona una impresora 3d y los materiales y ha utilizado eso en su beneficio entonces claro efectivamente es una técnica que igual con otro o sea un resultado al que ha llegado que con otra técnica no podríamos llegar al final es como lo que te digo que el arte cuántas veces hemos visto de pues se hace con carboncillo si hace con cosas también no deja de ser una una herramienta igual que puedes hacer un diseño mecánico puedes hacer un jarrón puedes hacer una vidriera si quieres no con material traslúcido pues cosas así de hecho hay cosas que son muy alucinantes ahora con la impresión multimaterial pues podemos hacer impresiones de múltiples colores pero ya lleva existiendo muchos años lo que son las litofanías por ejemplo no son por piezas impresas en 3d que son originarias de una fotografía entonces la luz que pasa a través de esa pieza con el grosor que tiene en cada punto pues te deja pasar menos más o menos como una composición sí sí eso lo he visto sí lo he visto alguna vez esto que es como como es una pared que tú te pones así no y te hace como la forma pues algo así pero en foto no digamos algo sin fotos y todo eso lo imprime y te hace la figura no tú lo ves en blanco y negro o incluso con color si le mira si le pones una pues eso lo tientas por detrás y queda bastante bastante alucinante pues hacer hasta tulipas para lámparas imagínate te puedes hacer artistas y también artista digital que es otro que dijimos aquí es increíble o sea yo creo que en hace hace años no imagínate que en las escuelas de diseño más clásicas no que sé que suceden el día por ejemplo la escuela bauhaus en alemania en a principios de siglo el siglo 20 pues hubieran tenido estas herramientas hubiera sido increíble hubieran hecho unos diseños pues que igual hoy en día serían considerados de culto no empezaron a trabajar allí ellos con el tubo de acero pues estarían trabajando como se está trabajando hoy pues con filamentos que se estiran con con puentes así sería increíble si los escriben día se está siguiendo esa misma filosofía pero llevado a buscar si creadores se ven más más arte no digamos correcta eso es eso es y con el tema de la impresión 3d en escuelas si tú crees que estaría bien que por ejemplo no pues típica aula de tecnología creo que hemos estado todos si de que hubiera una impresora 3d y que los chavales pues experimenten estamos hablando pues no sé chavales de así de eso o bueno o de colegio bueno no es el colegio pero poco de instituto ya bachiller tú crees que esto sería interesante bueno yo creo que sería interesante no lo siguiente porque es que al final de hecho es muy interesante no las capacidades que se desarrollan en un colegio en un instituto no que se pretende desarrollar el pensamiento abstracto no con las matemáticas el pensamiento pues igual más lógico con con física con carreras igual como como biología no conocimiento más académico conocimiento de las propias lenguas pero lo que pasa con con la inteligencia a nivel de percepción tridimensional no con con la creatividad no que también es muy importante es una sociedad creativa es una sociedad mucho más positiva yo creo que todo esto sería muy interesante y no sólo que los alumnos tuvieran acceso a estas tecnologías no incluso si en su propia casa tienen oye que se nos ha roto cualquier cosa pues oye coge el profesor venga en el taller de fabricación pues vamos a hacer una pieza sustitutoria sino que también los propios alumnos pudieran diseñar y fabricar en el propio colegio material didáctico que se usase en los años siguientes si por ejemplo sería interesante exacto exacto pero si están en matemáticas y están dando geometría pues tienen la posibilidad de hacerse cubos y hacerse esferas que interseguen entre sí cosas y yo creo que serían fundamentales y además personalmente o sea yo creo que yo creo que sería más el el acceso no porque a lo mejor entiendo que habrá gente que diga bueno pues mira yo la impresión 3d está chulo pero claro si no lo he probado nunca pues oye pues no pero a lo mejor tú dices hostia que yo probé lo probé en el colegio no que hacíamos tal y me enamoró no que puede pasar también es un poco como yo siempre digo con el tema de la programación que yo pienso que es algo que deberían no te digo hacer una fp pero hacer algo de introducción no de cómo cómo programar y como tal y oye si luego te gusta pues puedes expandirte fuera un poco de cosas así que puedes hacerte proyectos tú mismo pues oye pues voy a ponerme una unos leds en casa pues te lo haces con arduino exacto pues pues esto lo mismo te da además pues es una capacidad de perspectiva en tres dimensiones brutal porque es que al final no sólo lo diseñas y que luego lo tienes en tu mano y lo puedes ver entonces es es una potencia enorme y a nivel educativo ya te comento yo creo que es fundamental cuántas veces en clase no nos han enseñado no pues tenemos este diagrama aquí pero sí porque es muy todo muy abstracto y claro es a veces está bien palparlo no claro claro y verlo y decir oye vamos a dar la célula mira del libro de texto no no pues aquí tienes una célula aquí tienes esto y sacamos los tal son cosas que visibilizándolo yo creo que se puede que queda mucha creatividad pues eso lo que hemos dicho antes con el ejemplo del corazón no eso es en vez de pues eso no lo que tú decías una célula mira vamos a hacer una célula en 13 y si se vive las piezas tan interesante yo creo que es un pilar fundamental hoy en día en los colegios por lo menos como mínimo tendría que haber una salita con 3 4 5 impresoras que además es que es eso estamos hablando de impresoras que son pues igual de 200 euros 500 en colegio es que eso lo puede permitir a la fuerza es decir una salita un típico taller de fabricación claro entra cualquier máquina y luego con el tema de la sostenibilidad claro ya no sólo por sostenibilidad no es decir también porque sea más eficiente claro esto se está también trabajando el tema de por ejemplo que los filamentos pues no sé que sean más duraderos o que sean contaminantes no sé cómo va el tema exactamente pues es un tema es un tema muy interesante y yo creo que en cierto punto todavía un poco vamos a decir oculto no algo que igual todavía no se explica no sea no hemos profundizado en ello no es que no se haya profundizado porque realmente sabemos cómo son los polímeros quiero decir hablando de los polímeros en filamento pero bueno tenemos porque eso es plástico tal cual no sí claro sí sí mismamente lo tenemos uno de los filamentos más ampliamente usados en la historia de la fabricación aditiva pues ha sido el abs el abs es un polímero que se usa bueno en prácticamente todo todos tenemos en casa algo que cuya carcasa está hecho con abs los altavoces de nuestro ordenador la carcasa del monitor del teclado las teclas del teclado es posible que estén hechas con abs porque es un plástico que conocemos muy bien y que se usan prácticamente todos es ampliamente extendido en qué es lo que pasa claro digamos que desde el punto de vista comparativo con otras técnicas de fabricación la impresión 3d es más sostenible porque así como por ejemplo comentábamos al principio de todo no que hay técnicas de fabricación sustractiva nosotros partimos el bloque pero claro cuánto material retiramos por ejemplo eso pasa mucho con cuando hacen papel o bueno cuando se hacen figuras de madera que hacen eso no cuando troquelamos una chapa de aluminio no para hacer claro tenemos que la lavadora hay que saberlo pero cuánto de eso se pierde pues claro igual de un tocho de aluminio de 1500 kilos nos quedamos con 400 por ejemplo o coladas de inyección en en inyectoras pues partimos de una inyección inicial pero es que al final en bebedeos en las temas de entrada y tal pues se acaban quedando x también por ciento de material pero la impresión 3d cuando fabricas una pieza apenas tienes desperdicio no porque porque gastado lo propio no no gastaré más claro claro es bueno es un poco matizable es decir por un lado que podemos tener de desperdicio en una impresión 3d con fdm no pues bueno si imprimimos pongamos una pirámide vale un tetraedro pero prácticamente porque no hace falta ningún tipo de soporte entonces es perfecto si pongamos que imprimimos la pirámide invertida tendríamos que hacer un soporte porque claro pongamos que estaríamos imprimiendo en boladizo y eso no es posible técnicamente con fdm pues por gravedad se cae el filamento entonces ya tenemos el filamento de soporte pero igualmente es asumible ahora con las últimas tecnologías que están surgiendo de fabricación multimaterial por ejemplo con las impresoras de bambula así que podemos encontrar más desperdicio precisamente pues no sólo por los el soporte sino también pues por la torre de purga y los bueno vulgarmente se conocen no como pups de la impresión que digamos son pues los retalillos pequeños que quedan entre que se cambia un filamento y se mete otro pues la máquina realiza una pequeña extrusión para purgar el extrusor y cambiar de material pues aquí ya estamos generando hay otras tecnologías por ejemplo la plus xl que no genera apenas desperdicio más que igual la torre de purga que simplemente sirve para estabilizar el flujo y que la pieza impresa pues salga con buena calidad y tolerancia no obstante es que estamos hablando de que bueno si optimizamos bien una impresión es decir por ejemplo claro estamos hablando de que para imprimir estas dos páginas de piezas se genera un desperdicio bastante grande pero para esa misma cantidad de desperdicios imprimimos en vez de 220 pues realmente es mucho más rentable y no obstante el desperdicio no es tan grande que si lo hubiéramos hecho igual con otra técnica sobre todo para una producción de pieza pequeña vamos hablando de unidades en estamos contando en unidades si imprimimos 20.000 dragoncitos pues igual nos sale más rentable que un molde al con se dice al por mayor no claro al por mayor eso es entonces claro la sostenibilidad a nivel de comparación parece ganar sobre todo pues eso generalmente siempre se puede entonces también habrá diseños sostenibles por supuesto por supuesto siempre siempre claro claro diseño sostenible bueno es aquel pues que use poco soporte que optimices pues por ejemplo en multimaterial los cambios de color que hagas cositas así un uso sostenible de la máquina también es el poder reintroducir el material que has usado por ejemplo como soporte en de nuevo en el proceso esto es más fácil de hacerlo más fácil de hacerlo si en resina o en polvo donde tú por ejemplo utilizas una cantidad de líquido pero te sigue sobrando líquido o te sigue sobrando polvo después de la impresión pues ese lo puedes volver a reintroducir en el proceso utilizando una mezcla de porcentaje no porque yo que sé por ejemplo es muy típico en filamento refundir así que todavía es un área de la del proceso de fabricación que no está del todo definida yo creo que con las impresoras multimaterial a medio plazo veremos la aparición de sistemas más profesionales de reciclado de material a nivel de filamento pero pues es muy típico encontrar material a la venta reciclado por empresas promedores de material pues que mezclan un 50 por ciento de material reciclado y un 50 por ciento material rollo botella no exacto o en polvo pues un 70 90 por ejemplo o un 9 o sea un 79 70 30 o un 90 10 es muy típico entonces hay una alta retornabilidad de este material dentro del proceso si o sea que una algo que hagas eso lo puedes reciclar por ejemplo correcto si se puede bueno depende depende de qué o sea no digo en tu casa quiero decir pero que quiero decir que es algo reciclable no o no si en a nivel de plástico hay que entender que cada plástico es un poco diferente no no es lo mismo por supuesto un plástico que otro porque sus propiedades de reciclado pueden ser distintas por ejemplo el pet gen es muy típico igual nos viene a la memoria el típico vídeo de youtube de un usuario que coge una botella no de pet y la ponen una especie de maquinita que se ha hecho en casa para digamos deshilar esa botella si se lo visto en el filamento y reextruir ese filamento para imprimirse otra cosa si eso es muy típico por ejemplo pero claro ya si luego hablamos de materiales pues también tenemos que tener en cuenta que o de polímeros que sufren una degradación cada vez que los calentamos y volvemos a enfriar entonces siempre tienen un límite eso es interesante y que por ejemplo el pelea se habla mucho de que es un polímero biodegradable claro esto no es como una cáscara de plátano que la tiramos pero ahora aparte es que si se puedan digamos recuperar digamos que tiene una mayor facilidad para poderse reintroducir en el proceso a nivel de futuro siempre y cuando en filamento pues eso hayamos tratado antes las piezas y luego en resina y polvo hablando a nivel muy generalista porque si no entraríamos ya en mucho detalle estamos hablando de la materia que no se ha solidificado pues eso la resina que todavía continúa líquida o el polvo que todavía no se ha fusionado sinterizado luego ya sí es curioso claro porque una pieza que ya es sólida no la puedes refundir en resina claro ya se te ha quedado ahí ya 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 no hay más por el propio principio químico en filamento nosotros lo que hacemos es fundir una pieza de plástico y solidificarla en resina lo que estamos haciendo es una reacción química entonces claro hacerla no se puede hacer la reacción inversa de de fotopolimerización nadie ha subido los monómeros no los puedes digamos desunir para que vuelva a ser líquidos espero pero al final el tema está en que es algo que se investiga es algo que se está mejorando no entiendo esto es como todo si supongo que irán pues además con que esto también muy de marketing no pues ahora tenemos filamentos reciclados claro claro es decir que puedes reaprovechar por supuesto eso eso siempre y salen nuevas máquinas pues eso que tienen hasta un menos que lo actualizarán entiendo que hace más tiempo pues esta máquina mira puede funcionar con un mix de reciclado con todavía mejor utilización si la parte b la tenemos en claro estamos igualmente utilizando materiales que pueden ser nocivos para el medio ambiente eso tampoco se comenta demasiado siempre existe la típica recomendación por ejemplo cuando estamos en nuestra casa de vamos a ventilar ventila o sea cuando imprimas o no imprimas con tal filamento porque igual es nocivo de hecho es es así no el abs tiene una componente mayor de peligro no sólo necesariamente porque es más difícil de usarlo como como material sino porque emite unas emisiones que pues llegan a resultar nocivas no para para el ser humano ante una respiración prolongada y acumulada entonces el pelea por ejemplo pues es más inocuo el ptg también es más inocuo filamentos no pues que tienen una mayor y una menor componente de peligrosidad dependiendo de su composición con los materiales que más se usan los domicilios pelea ptg tpu con ventilar con tener una buena ventilación ventilar siempre es suficiente exacto a ver si va a ver si va a salir las noticias de alguien se ha muerto por no por no ventilar una impresión 13 sería sería bastante difícil o sea al final no es que y el contexto quiero poner sobre todo o sea dejar muy claro el tema no porque puede igual asustar un poco sí bueno pero no te vas a tener cuidado es decir que no te vas a morir pero llega mejor respiras peor no sé de hecho con el tema de la pandemia salieron muchos estudios a este respecto y en un par encontré pues eso que en una zona no ventilada en una zona que no tiene una correcta adecuación para este trabajo si por ejemplo acumulas más de 40 horas semanales no y estamos hablando por ejemplo de pelea me parece que estaba en su entorno unas 40 pues claro tienes más riesgo de llegar a contraer pues afecciones como asma o mayor reacción alérgica pues ante determinados pólenes si ventilas pues te quitas gran parte de problemas este es nuestro consejo de ventilar esto yo creo que es de las primeras cosas que habría que enseñar porque la gente me muere muy loca voy a vivir aquí todo el día y ventila es cuestión de tener en constancia pues de que al final es equipo industrial está muy bien tenerlas aquí en casa que las tenemos y tal pero pues tenemos que tomar nuestras precauciones es igual que si tenemos un grabador láser no no lo vas a mirar fijamente hay gente que es muy tonta yo te digo por eso por eso ponen en los detergentes de que no sé con no se ingira siempre algún tonto que dice hostia me lo voy a tragar pues seguro que hay un tonto que dice hostia le voy a mirar fijamente a ver qué pasa el riesgo más común que seguro que a la mayoría que hemos estado con impresoras 3d nos ha pasado es quemarnos claro claro es que es que está caliente el extrusor no toques son riesgos pues inherentes bueno y luego ya pues eso cositas pues por simplemente por puntualizar en impresión con resina pues sería lo mismo pero un poco más elevado ahí ya pues las impresoras son un poco más las resinas pues tienen una componente mayor de toxicidad son resinas epoxi resinas vinílicas bueno estos nombres sí así un poco más y son compuestos químicos pues claro por supuesto no conviene beberlos obviamente es parece una tontería pero sí bueno lo mismo que lo exacto yo te digo si yo cuando viví lo de gente en su día o sea si lo han puesto es por algo sí sí es por algo exacto pero pero claro igual beberlo es más del conocimiento general pero yo veo a gente que los usa pues sin guantes sin una máscara que digas pues bueno conviene estar un poquito más protegidos las impresoras de resina sobre todo intentar procurar usarlas fuera en el exterior llevar gafas también de protección porque claro si nos salpican los ojos pues que puede pasar una pieza ala esto y te salpica un poco pues hay que tener precaución la bata entonces claro mucha gente se lanza ala venga yo lo habría hecho quizá me voy a tragar una pieza también no lo sé como todo cuando entendíamos el menú del agua y no que ponía salud y seguridad si lo pusieron fue por algo exacto tiene sus ventajas pero también tiene sus riesgos pero es muy positivo bueno yo por mi parte ya no tengo más hemos hablado creo que mucho del tema de impresionante creo que podríamos haber hablado mucho más pero bueno vamos a dejar aquí para que no sea ya tan largo lo último que siempre hago en el tema de las entrevistas es que comentes a alguien que te gustaría que pasase por aquí puede ser un perfil técnico o no técnico o algo relacionado con la tecnología en este caso puede ser algo relacionado con la con el 3d alguien que te gustaría que se pasara por aquí puede ser también de no 3d o sea alguien que te molaría de rollo tecnología que pasara por aquí pues realmente es a ver la verdad es que no te sabré que te venga o sea puede ser formación puede ser no sé yo la verdad es que a mí me encantaría saber más por ejemplo sobre todo lo que viene siendo gestión energética y en españa con todo el tema hoy en día de renovables no que estaba muy en boga hablar todo este tema de la gestión energética de los residuos que se generan de que como es el devenir no energético en españa y si a nivel tecnológico no de cómo se lleva a nivel tecnológico claro por supuesto porque estamos hablando de tenemos países en la unión europea que todavía fabrican generan energía con carbón no es algo casi distópico no y mientras tanto otros países pues están más nuclearizados otros menos entonces yo creo que por ejemplo alguien especializado pues en red eléctrica o algo así estaría muy interesante pues mira eso lo buscaré aquí lo más parecido que hemos visto hasta ahora es el tema de contaminación digital pero bueno no es exactamente lo mismo pero bueno buscaré algo a ver a ver qué puede salir oye que esto el tema así temas así yo no sé a mí me gusta además fíjate la impresión 3d que yo creo que no hay mucho a nivel de entrevistas y tal no lo sé pero oye mira aquí estamos así que bueno lo vamos a dejar aquí muchas gracias cristian a ti por tu tiempo yo aprendí un montón de 13 o sea yo no tenía ni idea o sea yo no tenía ni idea ni idea y ya he visto que que hay que ventilar eso es lo primero que aprendí es un buen espacio de trabajo exacto y bueno lo vamos a dejar aquí muchas gracias a todos los que no habéis estado hasta aquí y a ti sobre todo cristian como te he dicho y nada más pues nos vemos en el siguiente episodio adiós y